... Último momento, Prat-Gay dejó el Ministerio de Hacienda. Su salida es la segunda en menos de una semana junto a la de Isela Constantini y Leolinas Argentinas. La cartera a partir de ahora se divide en dos áreas y asumirán Nicolás Dujovne y Luis Caputo. Graves inundaciones en el norte de la provincia de Buenos Aires. Hay centenares evacuados en Pergamino por las fuertes tormentas y el desborde de ríos y arroyos que están cortadas las rutas 8 y 9. Hoy en el diario de Mariana en vivo desde Pergamino, siguiendo minuto a minuto este drama que están viviendo los vecinos de la zona. Las crecidas de Arroyo sean aún mayor. En instantes, testimonios desoladores de lo que se vive acá en Pergamino. Guerra navideña en el Clan Maradona. El ex futbolista no pudo celebrar con todos sus hijos como era su deseo y solo logró juntar a Rocío Oliva, Diego Junior y Hanna. Dalma y Janina, cada vez más alejadas de su padre, pusieron picantes mensajes en Twitter. Verónica Ojeda se tomó revancha con el 10 y no permitió que Dieguito Fernando pase la Navidad junto a su papá en instantes en el diario de Mariana. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al diario de Mariana. ¿Cómo les va? Bueno, tenemos un programa muy intenso. Estamos en vivo desde las inundaciones. En minuto nada más vamos a estar conectados con el móvil para contarles y mostrarles cómo está viviendo estos momentos tan difíciles. En las fiestas encima, esta tremenda inundación en varias zonas de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe. Hay muchas zonas afectadas por esta lluvia que fue récord inesperada. Estamos viendo algunas imágenes. Está Nacho Juliano trabajando allí y enseguida vamos a ir con los testimonios en vivo de lo que está pasando en la provincia, en parte de la provincia de Buenos Aires, en minutos nada más, incomunicados, con las rutas cortadas. Bueno, con varios pedidos ya oficiales de que no salgan, de que no, obviamente, tiren la basura para no complicar más aún la situación. Así que enseguida en vivo vamos a estar con esta noticia que es una de las más importantes del día. Pero la actualidad política también nos sorprende. Hasta el fin de año, Alfonso Prat-Gay quedó afuera del gobierno. El jefe de gabinete, Marcos Peña, habló hace un rato y dijo que hubo diferencias y que Macri le pidió la renuncia. ¿Fue así o renunció el ministro de Economía? A partir de ahora no existe más tampoco el Ministerio de Economía. Se divide en dos y, de suma, no sabemos cuándo, Duhovne y Caput. Una sorpresa, se veía venir, pero claro para un lunes, ¿no? Exacto, una sorpresa media, Ángel. Esto que vos planteabas es la clave del asunto. Dijo Marcos Peña, Macri le pidió la renuncia, es decir, echó al ministro de Economía a Mauricio Macri. Ahora, obviamente la pregunta surge y empieza a generar dudas esta versión. ¿Por qué? Porque qué presidente echa al ministro de Economía cuando está de vacaciones. Recordemos que Mauricio Macri está de vacaciones en el sur. La información que tenemos y que manejamos de temprano en la mañana es que esta decisión estaba tomada hace rato, ya que venían las diferencias, sobre todo personales, no tanto a nivel económico, porque si te fijás, los dos que asumen van en la misma línea de Alfonso Prat-Gay, pero sí había muchos roces personales y esta decisión aparentemente ya estaba tomada al menos desde el día viernes, pero se iba a decidir y se iba a terminar de confirmar y de anunciar cerca del 10 de enero, ya con Macri en Buenos Aires, para enero, sobre todo para evitar no solamente la ausencia del presidente que se encuentra a vacaciones, sino también para evitar los anuncios rimbombantes y difíciles en diciembre, que es un mes en el cual todo duele más, todos tenemos la piel un poquito más sensible, entonces la idea era que esto ocurriera en enero. Además eso, toda la incertidumbre que genera que salga el ministro de Economía, que es el gran fantasma de los argentinos siempre a lo largo de las décadas. Finalmente se precipitó la decisión, se terminó confirmando el día de hoy, la confirmó el periodismo, como suele ocurrir después de que el propio Prat-Gay y gente de La Rosada venían negando la información, la confirmó Marcelo Bonelli. Hasta anoche negaban todo. Hasta anoche negaban todo, de hecho hoy en el diario Clarín empiezan a aparecer estas señales, ya uno con la información empieza a ver esto, en el diario Clarín hoy había aparecido una nota que hablaba de los fuertes rumores de la salida de Prat-Gay. Lo cierto es que, como decías vos, se profundiza una idea de Macri, que hasta ahora es inédita en la Argentina, que es que en lugar de que haya un solo ministro encargado de toda la economía, hasta ahora había seis ministerios que se encargaban de la economía, a partir de hoy van a ser siete, porque el ministerio de Hacienda y Finanzas, que era el que comandaba Prat-Gay, se transforma en dos. Por un lado Hacienda, que va a estar a cargo de Nicolás Dujovne, un hombre que hasta la semana pasada trabajaba en el Canal TN con Carlos Pagni, y el de Finanzas va a estar a cargo de Luis Caputo, él era secretario de Finanzas y fue el encargado de negociar con los buitres. Recordemos, Ángel, una cosa, que cuando sale la media sanción de la ley de la oposición en ganancias, muchos apuntaban a que Macri tenía que pegar un cambio, tenía que pegar un giro en el gabinete, y fueron varios los que recordaron que Macri, en sus ocho años de jefe de gobierno, realizó muy pocos cambios, muy pocos cambios. En este caso, Marcos Peña hoy confirmando que es Macri quien le pide la renuncia a Alfonso Prat-Gay, es un flor de título. Ahora vamos a profundizar también en los nuevos. ¿Quiénes son? Pero están con nosotros Fernando González, bienvenido, prosecretario general del diario Clarín, y Florencia Donovan, periodista económica del diario La Nación. ¿Cómo están? ¿Sorprendidos? Yo no tanto, no sé si Fer, pero también en parte, un poco sí lo que sorprende es el timing. Muchos decían que, o sea, hace tiempo que se venía diciendo que Prat-Gay podía renunciar una vez que cerrara el blanqueo, el blanqueo que cierra desde la primera etapa del 31 de diciembre, porque sería una forma, la verdad que el blanqueo se dice, va a ser un éxito y cerrar con un broche... Con una buena. Con una buena, digamos, ¿no? Porque ahora Prat-Gay se va, sí, la economía está relativamente calma, digamos, bueno, lo que para nosotros es la sensación térmica, que es el doble... Pero se va pegado a ganancias. Pero se va con la mancha negra de ganancias, se va golpeado, no es la misma salida que si de repente hubiera sucedido en una semana más, ¿no? ¿Y cuál fue la desinteligencia, que no pudieron cerrar bien esta situación? No, hace un par de meses empezó a circular la versión. El problema con Alfonso Prat-Gay, que es un tipo, un profesional súper reconocido, que es amigo del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, un tipo muy reconocido a nivel profesional, era que también tenía lo que Macri llama los egos, ¿no? Tenía un ego muy fuerte, Macri dice que siempre que tiene un equipo de ministros con egos muy altos, siempre lo ponía al tope a Alfonso, y esto empezó a hacer ruido. Sobre todo por el tipo de conducción que tiene Macri, donde el jefe de gabinete es Marcos Peña, y tiene a Mario Quintana y a Lopetegui, que son como los jefes de los ministros, y tienen que darle órdenes, tienen que hacerle correcciones. Nunca Alfonso Prat-Gay aceptó ese tipo de jefatura. De hecho, a la mayoría de las reuniones donde estaban Quintana y Lopetegui, Prat-Gay mandaba a un segundo. Tenía esa dificultad de, decía, bueno, no están, hay gente que no está a mi nivel profesional, y yo hablo con Macri, hablo con Peña, hablo con otros ministros, pero no con quienes no son... Claro, yo además reclamaba, Fernando, esta idea de el ministro de Economía con mayor poder, con mayor presencia. Hoy teníamos, hasta ayer eran seis, hoy son siete los ministerios encargados del área económica, que es algo inédito en Argentina y era una de las principales críticas que tenía Prat-Gay para con Macri, y fíjate que al final de la historia, Macri cuando deja ir a Prat-Gay o le pide que se vaya, profundiza eso y crea un ministerio más en contra de lo que le pedía el propio Prat-Gay. Bueno, Prat-Gay ha confesado a sus íntimos que uno de sus errores o grandes arrepentimientos cuando tomó el cargo fue aceptar un cargo tan dividido. Colegiado. Porque, exactamente, yo creo que el año pasado, entre la sorpresa de que Macri había ganado las elecciones, esto está, fue, Prat-Gay recibió la propuesta estando en el sur, curiosamente, hoy se va al sur, básicamente, a cerrar su etapa en el gobierno y recibió la propuesta estando en el sur, sorprendido un poco también, porque Macri no tenía bien claro qué figura o quién quería para ese lugar, para el Ministerio de Economía, para el Ministerio de Hacienda, que fue finalmente, y Prat-Gay aceptó, digamos, aceptó, viste, como entusiasmado con el batacazo que en su momento había sido el batacazo electoral, con la propuesta que le habían planteado, pero ya desde el Vamos tenía estas dudas con respecto a un gabinete tan dividido y en la mitad le confió a Macri que se arrepentía de eso. ¿Consideran ustedes que le faltó muñeca política a Prat-Gay? Sin lugar a dudas. ¿Para mantenerse dentro del gabinete? Yo creo que sin lugar a dudas. Sí, 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 él, perdón, si él quería quedarse ya después de un año de gestión, sabía que tenía que adaptarse a esto. En la última reunión del gabinete ha empleado, que fue hace 10 días, ahí en el CSK, Macri fue muy claro, avaló a Peña, a Quintana y a Lopetegui. Entonces, todos los ministros supieron que tenían que ajustarse a ese esquema. De hecho, hoy el que anuncia la renuncia de Prat-Gay es justamente Marcos Peña. Y Macri siempre tuvo la idea de que el superministro de Economía no era bueno para lo que podía ser su gestión. Él siempre piensa en Domingo Cavallo, que fue un superministro de Economía, y que terminó mal, aunque hay superministros de Economía, y el caso por ahí es Roberto Palabaña, que no terminó mal, sino que terminó mejor. ¿Vos sabés que, a ver, gente de Prat-Gay te dice, la ambición de Alfonso Prat-Gay es ser presidente de la nación algún día. Y por otro lado me decían, dentro del esquema de Cambiemos, dentro del PRO, a Prat-Gay se lo veía como un gurka, que era uno que llegó a último momento. Es verdad, siempre fue un outsider, digamos. Un outsider, exactamente, y le dieron ese cargo. Y que la foto, cuando trataron ganancias, cuando van a la casa de Massa, y se lo ve a Frigerio, como llevando adelante la historia, se sintió ninguneado. Y es que no tuvo participación alguna Prat-Gay en ganancias, cuando se supone, bueno, obviamente que el ministro de Economía debería haber opinado, más de lo que lo hizo. Claro, es que el proyecto de ganancias es de Prat-Gay. El tema es que después, cuando fracasa el gobierno en el Congreso, votan el proyecto de Massa y el kirchnerismo, empezaron los cuestionamientos. Sobre todo, Fernando, disculpame la interrupción, ¿no? Pero Prat-Gay era el que, siendo oposición, más había insistido y más había presentado proyectos para modificar ganancias. Y cuando su gobierno, o el de aquel forma aparte, modifica ganancias, se utiliza otro proyecto totalmente diferente al que le había propuesto. Sí, hay dos cuestiones. Una es que, digamos, el gobierno, aparte, Macri hace valer ahora esto de, bueno, hay que achicar el déficit, pero el proyecto de Prat-Gay, en definitiva, gastaba o consumía menos déficit que el que finalmente se hizo en acuerdo con los gobernadores de la CGT, que gasta 7 mil millones de pesos más. Y lo otro es lo que señalabas. Prat-Gay es un economista con ambición política. Y en el futuro, obviamente, que le gustaría hacer algo más. Si se puede ser presidente para cualquier dirigente político, esa es la escala máxima. Y tenía ambiciones políticas Alfonso Prat-Gay. Y eso le hacía un poco de ruido a Macri y al equipo. Y un detalle de ganancias, perdoname, que también pasó como de largo, pero se trató aquel día y fue frenado, era el 45% que quería imponer Prat-Gay a los que tenían mayores ingresos, que, bueno, para muchos era confiscatorio y que dentro del esquema de Cambiemos decían, ¿qué le pasa? ¿Está loco? Bueno, ese era el proyecto de Prat-Gay. De hecho, uno escuchaba, antes de que se presentara formalmente el proyecto de ganancias, gente de Cambiemos me decía a mí, eso del 45% era que, digamos, subir la alícuota máxima al 45% del 35%. O sea, no, no, no va a ir, no va a ir, eso es de Prat-Gay, no va a ir. Ya internamente en el gobierno las fisuras estas se venían notando en un montón de proyectos. Digamos, ganancias fue la gota que rebasó el vaso, pero se vino viendo en la política con el Banco Central, cuando se discutía respecto a las tasas de interés y la velocidad de ajuste de la economía. Se vino viendo en un montón de proyectos. Yo tengo por ahí varias anécdotas de que Prat-Gay dijera en conferencia de prensa, este año no vamos a hacer tal cosa y en privado algún otro miembro del gabinete me dijera no te preocupes, eso sale este año. O sea, claramente ahí había un problema de poder, de conflicto de poder, que bueno, terminó dirimiéndose así. ¿Algo ustedes están hablando de conflicto de poder, de rencillas en el gobierno, de conventillo, de lo que sea? Y acá hablamos de lo principal desde el punto de vista económico, que es que en un año hubo 40% de inflación. O sea, algo hay que cambiar para que no haya 40% de inflación que devoró los bolsillos de todos los trabajadores y del que no tiene laburo peor. Bueno, eso es otra cosa... Creo que eso es lo importante, porque están hablando que se peleaban entre ellos. A nosotros no nos importa que se pelean, queremos que resuelvan el tema. Hay que recordar que cuando asumió Prat-Gay, las funciones, las finanzas de Hacienda, era una papa caliente. De hecho, Prat-Gay no quería ser ministro, quería ser canciller. Y fue como una negociación, constantemente se decía, bueno, Prat-Gay va de canciller, o negocia entrar en economía primero para después ir de canciller. O sea, era una papa caliente. En economía, lo que mejor se ha hecho, o los resultados, digamos, más visibles, se dieron casi todos en el primer semestre. Y que fueron la negociación con los holdouts, arreglar con los buitres, levantar el cepo. Y la inflación, bueno, ha empezado a desacelerar. Pero hay algo, hay un resultado que Prat-Gay todavía no pudo mostrar y es la economía repuntando. La economía real, perdón, como recién decía Mercedes, en sí los indicadores, creo que uno solo de los 12 más importantes da positivo, el resto de la industria va para atrás, el consumo ni te cuento. Hay una economía, o sea, no lo despiden por exitoso, porque además no renuncia, lo rajan, lo echan, como a Isela, que primero no le atienden el teléfono, después no le invitan para la foto y por último dan este comunicado. Me pregunto, como decía Ángel, siendo tan sensible un puesto como el ministro de Economía, ¿por qué hoy? ¿Por qué antes de fin de año? ¿Por qué no esperar a febrero? Bueno, digamos que siempre todo sucede en Argentina en fiestas y enero. Bueno, o sea, uno está casi que hoy, la verdad, yo no voy a decir que esto no lo pasan en la partida, estamos todos hablando de esto, pero es como que la gente tiene otro humor, ¿no? Pero estamos en otra. Estamos en otra. Nos terminamos la Navidad con eso. El viernes ya está todo el mundo festejando el fin de año. Bueno, pero uno puede dar la idea de que va a ser un... Sí, a ver, Fernando. Quería puntualizar con lo que dijo Mercedes, y él también, es cierto, digo, la economía, si tuviéramos éxito en la economía real, Prager no se hubiera ido. Claro, claro. Exactamente. Digamos, de Prat-Gaizo hay tres cosas que son muy valorables. Su gestión, que es el fin del cepo al dólar, que es el acuerdo con holdouts, y el blanqueo, que después se va a ver que es muy exitoso cuando se sepa la cifra final. Pero la economía real, la que impacta en el bolsillo, y básicamente ahí tiene que ver ganancias, tiene que ver inflación, sobre todo, esa no tuvo éxito. Pero para usted estuvo una gestión negativa, porque también en un año no se puede hacer desaparecer toda la inflación. No, yo creo que hizo cosas bien. Sí, perdón. Una cosa. ¿Qué fue lo bueno y qué fue lo malo? Claro, yo creo que en términos de la pelea con la inflación, tanto Prager como el resto de los funcionarios, y yo sobre todo responsabilizo a Prager y también a Cabrera, que es el Ministro de Producción, me parece que subestimaron el impacto inflacionario de la devaluación, pensando que los empresarios iban a aumentar, o tenían asumido ya parte de los costos antes de la devaluación, y que no iba a ser tan alto el impacto en los precios. Y muchos empresarios aumentaron antes de la devaluación y después de la devaluación, con lo cual el efecto inflacionario fue más alto que el que previo. Eso es lo malo, ¿y lo bueno? No, no, lo bueno es lo que dije. Las tres medidas macro que dije me parece que fueron buenas. La gestión de Prat-Gay ha sido prolija, internamente no se manejó bien, y como las variables de la economía real no terminan de mejorar y probablemente hasta mitad de año próximo no tengamos una mejora en la economía real, creo que eso hace que no hubiera nadie dispuesto a defenderlo dentro del gobierno. Yo creo que una cosa de lo bueno. Todo lo que es el frente externo, el relacionamiento de la Argentina con el mundo, en el plano económico, financiero, realmente Prat-Gay en eso era muy bueno. O sea, me ha tocado cubrir foros internacionales en los que Prat-Gay estaba y estaban otros ministros de otros países, y la verdad es que Prat-Gay era un tipo que sabía, sí, sabía comprarse a la comunidad internacional, algo no menor. Argentina hoy, con la deuda y el agujero fiscal que tiene, necesita del financiamiento externo para seguir adelante. Si no, digamos, estaríamos fritos. ¿Te cuento? Fue un año mucho peor que el año pasado, el segundo semestre nunca llegó, los brotes verdes nunca aparecieron, las inversiones tampoco, inflación del 40% fue un año muy pero muy malo económicamente. Ahora, cuando uno ve a los sucesores de Prat-Gay, no vino alguien que piensa exactamente contrario, no vino Sturzenegger, no vino Carlos Melconian, se quedan Luis Caputo, que era vice de Prat-Gay, al menos en el área de finanzas, y viene Nicolás Dujovne al área de Hacienda, que es un hombre de muchísima confianza de Prat-Gay y que ideológicamente y políticamente es muy parecido al ministro que se va. Entonces, digo, en cuanto a políticas económicas, uno no ve en los sucesores una diferencia tan importante. No, por eso es que esta salida de Prat-Gay básicamente tiene que ver por una forma de entender el poder, por una forma de relacionamiento interno en el gabinete. Lo que está claro es que Macri marca una cuestión para todo el resto de los ministros, que aparte son muchos, o sea, hablamos 23 ministros tiene Macri. A todos les queda claro, primero que no hay que pelearse con Peña, Gintana y Lopetegui. Si te peleás, como le sucedió a Prat-Gay, como le sucedió a Hicela, te vas. Y la otra, además de eso, es que en un gabinete tan grande hay que trabajar en equipo, que el que tiene juego propio muy, muy alto corre riesgo en el gabinete de Macri y esa es la decisión. Pero está bien, pero acá hay aliados. Con respecto a lo que decía Diego, hay una diferencia, al menos lo que es Duhovne con respecto a Prat-Gay, y es que Prat-Gay se vino mostrando mucho más heterodoxo en todo lo que es el manejo del gasto, en la cuestión fiscal. De hecho, una de las mayores críticas que se le hace a Prat-Gay es el no haber cumplido con la meta inicial de déficit que había prometido, ese recorrido de ir bajando gradualmente el déficit se volvió después mucho más lácteo y no tan claro. Duhovne es mucho más fiscalista que Prat-Gay. Hay que ver lo que siempre se dice el teorema de Baglini, que una vez cuando uno asume las riendas del poder y está en el poder, sí puede hacer lo que tanto pregonaba fuera. Eso muchas veces cuando uno se acerca del poder no es tan fácil hacer. Pero a la vez, cuando uno tiene aliados, porque en el caso de Prat-Gay no es, como bien decían, del riñón del pro, y justamente es bastante cercano a Lilita Carrió, por ejemplo, y después el caso... Era el candidato de Lilita, ¿no? Bien, entonces en el caso de Isela Constantini lo mismo, que le dan a manejar aerolíneas, la última noticia que yo leí un día anterior a que se fuera era en la Salción de la Nación, diciendo que había bajado 40% el déficit de aerolíneas. Digo, tener aliados, que se vayan de esta manera, porque si se espera hasta el 31 y dicen, hizo todo este aporte al país, hizo el blanqueo, y se va con, queremos otro nuevo paso, bueno, se va a una embajada o algo, pero de las dos maneras se van como echados. ¿Esto qué problema de ruido político puede traer? Porque no se es con gente del pro, que es gente propia. Lo están haciendo con gente del... Por eso señalaba, es eso, hay que tener muy en cuenta cuál es el lineamiento político y saber que ciertas cosas en el gabinete de Macri caen mal, que tener un perfil demasiado alto e independiente dentro del gabinete cae mal, que priorizan el trabajo en equipo y que esto le pasó a Prat-Gay, que no generó ahí buenas relaciones y le fue mal. Lo que quiero decir es, el déficit es una cuestión, en el caso de Prat-Gay o de la misma Isela, pero el acuerdo por la emergencia social con los grupos piqueteros, que demandó 30 mil millones de pesos, no lo hizo Prat-Gay. El acuerdo la semana pasada para pagar, subsidiar el bono de los transportes que los gremios de transporte le exigieron a los empresarios, lo hizo Dietrich, no lo hizo Prat-Gay. Entonces digo, la variable de no bajaste, no me bajaste el déficit como yo hubiera querido, no fuiste todo lo ortodoxo, vale hasta ahí. ¿Y quién maneja la economía? En el caso de esto se fueron, pero me parece por más diferencias en el estilo de la condición. Pero Fernando, ¿vos creés que hoy tenemos, digamos, la confirmación política de cómo maneja Macri a sus equipos? Uno recuerda a otro tipo de presidente, ¿no? Menem, le daba todo a cabalo, ¿no? Pero antes estuvo su Rapanelli. Y decía, ¿estuvo su Rapanelli? No, no, pero como que... A ver, descansaba en su ministro. Dualde dicen que también descansaba mucho en la baña. Después vino Kirchner y no se lo podía fumar y lo sacó al poco tiempo. Alfonso Prat-Gay, a mí me contaba gente de Prat-Gay que esperaba tener una mayor concentración de poder y como chimento me cuentan que en algunos viajes donde formaron parte muchos miembros de la comitiva, había cierta situación de celos porque en la comunidad internacional lo veían a Macri, lo saludaban y lo veían a Prat-Gay y lo saludaban casi por igual. Como que el ala del gabinete creído de Macri estaba como un escalón atrás y molestaban ese tipo de situaciones y les generaban un desgaste ya de ego. No estamos hablando de ego, no estamos hablando de política. Le daban un abrazo a Prat-Gay. Bueno, el tipo estuvo en el de Morgan, es un economista muy reconocido afuera. Te digo, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos lo llamó personalmente para decirle vamos a dar un aval, vamos a... La relación con Estados Unidos por el que me blanqueo la dirigió Prat-Gay. Que podría, si Lustó viene a ser candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires, que él podría reemplazar a Lustó en la Embajada Argentina de Estados Unidos. Esa versión está cerrado. Yo creo que también, en ese sentido también, esto que hablábamos de una economía que no arranca, Prat-Gay obviamente también sirve como fusible en este momento. O sea, siempre también se dijo, o sea, si hacemos un poco de memoria a lo que fue el año pasado, que el primer... Nadie quería asumir como ministro de Economía desde el vamos porque iba a ser un fusible. O sea, la realidad, a veces nos olvidamos un poco qué pasaba el año pasado, pero creo que en esta misma época estábamos hablando de a cuánto se iba a ir el dólar, a cuánto... Entonces, sí, la economía no reaccionó, pero también la bomba en su momento era muy grande. Ahora sería muy gracioso. Había necesidad casi que de un fusible, que no fuera propio, en este caso no es un cambiemos. Y al mismo tiempo hoy hay una excusa de decir, bueno, cambiamos, bueno, vamos a hacer tal cosa. Hay muchos reclamos en materia económica que el gobierno tiene que arrancar el año electoral con casi como un refresh en materia económica. Pero hay un fin de gradualismo. Digo, una de las especulaciones... Algo como una nueva energía. Una de las especulaciones es que hay un fin de gradualismo. Digamos, el recorte, tanto como mencionaba Nicela Constantini, en Aerolíneas como en el presupuesto nacional, la tijera tiene que estar más afilada. Yo creo que en un año electoral... Es difícil. No lo veo. Olvidate. Creo que ese es el discurso. Para afuera es, vamos a ser muy duros y vamos a recortar en todas las áreas. Ese es el mandato. Después quiero verlo cuando en marzo arranque lo más fuerte de la campaña electoral, cuán ortodoxos somos. Me parece que va a seguir un poco de gradualismo y creo que el acuerdo con los piqueteros es una señal. Es una señal de que en los sectores en los que Macri piensa que tiene que calmar un frente de conflicto va a terminar poniendo plata porque aparte, tanto los gremios como los piqueteros como buena parte del peronismo ya le conocen, le tomaron el pulso a Macri y saben que apretando de determinada manera pueden conseguir un beneficio. ¿Quién maneja la economía? La pregunta es a los dos. ¿La maneja Macri o la maneja esta dupla desconocida de Lopetegui-Quintana? Digo desconocida porque la verdad es que vos salís a la calle y preguntás quiénes son Gustavo Lopetegui y Mario Quintana y nadie sabía quiénes son. Entonces digo, ¿quién está manejando la economía hoy en la Argentina? Bueno, Macri no es alguien que no entiende nada de economía. Macri entiende y bastante, pero sí ha delegado en Lopetegui-Quintana prácticamente todas las negociaciones y hoy todos los frentes importantes en materia económica, siempre en las negociaciones ha participado alguno de los dos. ¿Y eso qué significa? ¿Qué piensa? ¿Quiénes son? ¿Cómo razonan la economía Lopetegui-Quintana? Porque insisto, no los conocemos, no tenemos sus antecedentes públicos porque vienen de la actividad privada. Los dos vienen de la actividad privada, los dos han sido emprendedores, Lopetegui en su momento con la cadena X y Quintana con Pharmacity, entre otras cosas, pero además son economistas y formados muy en consultoría, arrancaron como consultores en esas firmas grandes de consultoría, con lo cual son muy a resultado, son metódicos. Sí, pero no es lo mismo una farmacia que un país, ¿eh? No, no, por supuesto, no es lo mismo LAM que un país. Ambos necesitamos cura. Y digo porque Lopetegui era también CEO de LAM. La verdad es que son los que ejecutan, son una suerte de dos auditores para el gobierno. La política económica es de Macri y de los ministros porque además de Prat-Gay vos tenés en Energía Aranguren que es un tipo que venía de Yel y que conoce el tema energético en su totalidad. Tenés a Francisco Cabrera que también viene de la actividad privada y que ya hacía mucho tiempo que estaba con Macri en el gobierno porteño y tiene una relación muy cercana con los empresarios. Tenés a Rogelio Frigerio que es el más político de los ministros, es economista, pero es el más político y que tiene la relación con los gobernadores y con los dirigentes del peronismo, el nexo con el Congreso. Así que está muy... La idea de Macri es una economía compartimentada en manos de varios ministros en este caso y llevarla de ese modo. Alfonso Prat-Gay no le gustaba este esquema, se oponía, le mandaba a Lopetegui y a Quintana a sus segundos cuando tenía una reunión en vez de ir él. Tenía ese tipo de... Pero vaya, entonces... Hay un dato que es para mí de todos los ministros que ha tenido el gobierno, un gobierno que ha recuperado el contacto con la prensa desde el propio presidente. Prat-Gay es de los que menos ha hablado con la prensa, para mí. O sea, cuando hago el anuario es de los que menos voces hemos tenido. Y era el más mediático, ¿te acordás que hablaba? Era el más conocido, totalmente, era el más conocido. Ahora recordamos 8 no sé que dijo en algún momento. En una de las últimas. No sé, no sé, no sé. Ahora, planteando lo que dice Mercedes de Lustó volviendo de la embajada y Prat-Gay yendo a esa embajada, toda una paradoja, ¿no? Porque Lustó viene, pero en realidad enfrentar a Apro. Claro. Es una cosa rarísima. Te pregunto, ¿qué te imaginas que están dialogando Macri y Prat-Gay en Villa Langostura, ahora que ya se confirmó que fue Macri quien le pidió la renuncia? ¿En qué términos y qué pueden estar negociando? Bueno, es un ejercicio de imaginación, ¿no? Porque no estamos ahí, pero yo creo que tiene que ver, parte es el futuro de Prat-Gay, porque los dos, por lo menos en las últimas horas, estaban tratando de que esto fuera un fin de relación amigable, digamos que siguiera teniendo un rol para el gobierno Alfonso Prat-Gay. Así que si fuera embajador en Estados Unidos, obviamente que ahora no lo puede hacer porque todavía lo es Lustó, pero Lustó tiene ambición política. a mí no me va a sorprender o algún otro lugar y aparte terminar de aclararlos tantos en esta cuestión. Yo creo que el hecho de que Luis Caputo sea el secretario de Finanzas, sea uno de los dos ministros ahora en esta área desdoblada, implica que no se peleó absolutamente Prat-Gay con Macri, porque si no su gente y Caputo lo es como... Caputo y Prat-Gay eran socios, de hecho tenían una empresa juntos, son más que amigos, tenían una empresa juntos, eran socios. Si lo querés resumir en una foto, el abrazo que se dan cuando arreglan con los fondos buitres, que fue tapa en todos los diarios, fueron los dos mano a mano los que llevaron adelante esas negociaciones. Y otra cosa, lo que señalabas es, Prat-Gay habló mucho más en el primer semestre que en el segundo. Después empezó a bajar el perfil, estaba enojado, se lo notaba enojado, pero la salida del CEPO, el acuerdo con Holdout, siempre fueron seguidos de largas conferencias de prensa de Prat-Gay que... ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Yo me imagino la gente lo que estará pensando en los precios. ¿Qué va a pasar con el dólar, por ejemplo? ¿Va a subir después de la ida de Prat-Gay? ¿Va a bajar? No, no debería. Va. La verdad que el dólar no debería subir porque no depende nada más de Prat-Gay. Mucho no es, no cambia el perfil, como decían antes, de lo que es la línea económica. Entonces, la verdad que la señal para el dólar, y hoy el dólar está manejado por otras cuestiones. Hoy el dólar, están entrando los dólares del blanqueo, hoy el dólar empieza a entrar, después van a empezar a entrar los dólares de la cosecha. Todo eso en realidad presiona para que el tipo de cambio baje. Y además después arrancamos un año electoral y siempre en los años electorales, por lo menos, la Argentina nos mostró que siempre hay atraso a cambiar en los dólares electorales. La bolsa igual bajó, tuvo un, digamos, eso es una primera reacción, supongo que debe ser algo habitual cuando hay un cambio tan clave en un puesto tan importante. Sí, las primeras horas, los primeros dos días, digamos, puede haber algún movimiento. Lo que debería lograr Macri, justamente, para que el cambio sea considerado exitoso, es que no haya ni movimientos demasiado fuertes, ni del dólar, ni de las acciones, que todo quede tranquilo y que la sociedad sienta que, bueno, que se cambió el ministro de Economía, y las cosas siguen igual. Eso sería, para Macri, un comienzo auspicioso del año próximo. El fantasma más grande, perdón, es la devaluación, una palabra tan temida que ni se pronuncia. Digo, ¿hay riesgo de eso o volvemos al año electoral donde eso no puede ocurrir? No, perdón, yo no veo riesgo de devaluación en este momento. Por lo menos, no lo noto en ninguna variable. No, hay más riesgo de atraso cambiario, digamos, de que siga pasando esto, de que seguimos siendo caros en dólares y que los empresarios se quejen de que el tipo de cambio no es competitivo que de devaluación. Pero Donald Trump igual cada tanto cuando asuma probablemente se mueva el dólar. Bueno, claro, eso es también algo que casi que al gobierno también le conviene, cuando hay ruido afuera y en realidad se devalúan a veces en la economía no hay que mirar solo lo que es Argentina, hay que mirarnos dentro de un contexto y el contexto es Brasil, México, Colombia, Perú y cuando pasó lo de Donald Trump se devaluaron todas las monedas de la región. Entonces ahí Argentina acompañó un poco, pero ahora se están recuperando todas las monedas. Entonces hay que ver, hay que ver también el contexto internacional. Se puede decir entonces que Mauricio Macri es el ministro de Economía de la Argentina. Yo me acuerdo cuando Kirchner estaba en campaña y decía ¿quién va a ser su ministro de Economía? Yo voy a ser el ministro de Economía. Ratificó a La Habana, La Habana venía bien, no lo aguantó dos minutos, después hubo disputa y después empezó a nombrar ministros no tan felices a Michelli, el mudo Fernández, ¿cómo se llamaba? El mudo le decía, ¿no? El mudo. Le conocía y no se quiera la voz. Después vino Cristina y Cristina sí, a Kicillof le dio como mucho poder. Digamos, son estilos de presidencia donde vos decís no, acá el que decía soy yo y están los presidentes como Menem que todo a vos, dale, arreglame. En ese sentido yo creo que Macri es una suerte de ministro de Economía, entre comillas, sigue el mismo estilo de Kirchner, lo que hay que recordar y lo que debería leer Macri atentamente es mirar los periodos de Kirchner porque Kirchner con un superministro como La Habana y un gabinete de tipos importantes como Quine González García, como Rafael Bielsa, te gusten o no el perfil de cada uno, el mismo Alberto Fernández, Kirchner tuvo un país con superávit fiscal, con inflación de un dígito y con una economía en marcha. Cuando él se asumió a partir de Felicia Michelli como ministro de Economía el gobierno empezó a tener inflación, empezó a tener problemas económicos y terminamos en el déficit que terminó la Argentina ya en la última etapa de Kirchner y que después se profundizó con Cristina. ¿Y cuándo asumen los nuevos? ¿Sabe? No, la verdad que yo todavía no sé pero supongo que ya. A la vuelta del presidente o ya, inmediatamente. De hecho, Dujovne está en Punta del Este. En este momento se enteró en Punta del Este Dujovne de lo que estaba pasando. Sí, la idea era que asumieran... Y Caputo debe estar en este momento con Macri en el sur porque suele ir al sur con... Exactamente. La idea era que asumieran lo más rápido posible. Si pueden asumir mañana van a subir mañana aunque Macri no esté acá. Ok. Fernando y Florencia, gracias por la visita. Gracias por estar acá con nosotros hablando de la novedad política del día. Vamos ahora a otro tema que tiene que ver con la actualidad que son las zonas afectadas por las inundaciones. Hay varias localidades muy complicadas como Pergamino, Recife, Ramallo, San Nicolás entre tantas otras que están complicadas en la provincia de Buenos Aires y también en Santa Fe. Fue récord la lluvia y nosotros estamos en vivo con Nacho Juliano desde el móvil en Pergamino. Nacho, ¿cómo estás? Hola Ángel. Sí, exactamente. Estamos acá en medio de las calles. Como pueden ver ustedes la situación es realmente dramática acá en estos momentos como pueden ver ustedes el agua me llega casi hasta las rodillas. Cabe resaltar que estamos a dos cuadras del arroyo. Si ustedes siguen viendo allá hacia el fondo donde se ve un árbol ahí nomás está el arroyo que divide a la ciudad de Pergamino. Este arroyo es el que desbordó. Llovieron más de 200 milímetros, Ángel. Y en estos momentos la ciudad está realmente dividida por este arroyo porque, claro, los puentes están completamente anegados, el arroyo se desbordó y no se pueden comunicar las personas de un lado al otro. Hay personas que salieron a trabajar, quedaron de un lado de la ciudad y luego no pudieron regresar a sus casas. También en estos momentos, ustedes lo decían antes en la previa, están anegadas también parte de las rutas que están cortadas, la ruta 8, la ruta 9. Nosotros tuvimos que desviarnos y venir por la ruta 7. Por suerte ahora, Ángel, si se quiere, no está lloviendo. Eso quizás calma un poco la situación, pero la realidad es que se espera que haya más lluvia, se esperan 60 milímetros más de agua y los vecinos están realmente muy preocupados. Más adelante, el agua llega casi hasta la cintura y entró en prácticamente todas las casas. Además, no es la primera vez que pasa esto en Pergamino. Sí, ha habido varias inundaciones. Hubo una que fue muy fuerte hace un par de años. Sí, en el 2005 fue la última inundación importante y la más fuerte de todas, la que sin duda fue la más devastadora, fue en el 95. Lo cierto, los vecinos nos dicen es que no entienden cómo no se toman medidas suficientes para poder prever esta situación. ¿Y qué piden los vecinos? La lluvia, nos comentaban, piden asistencia, nos comentaban que estuvo recién Defensa Civil ayudando, pero ahora algunos estaban recién sacando a sus mascotas, sacando a los perritos. Vemos allá al fondo una familia que estaba sacando a sus mascotas. De hecho, lo peor que decía recién es que si bien no está lloviendo, los campos que están inundados se espera que empiece a drenar el agua que vaya hacia el arroyo y entonces haya una crecida mayor. Se espera por lo menos hasta una hora más de crecidas acá. Como vemos, la gente ya puso bolsas con arena en los portones de su casa. Lo tenemos para mostrar acá en pantalla ahí donde está cruzando una señora por ejemplo que está con los pantalones arremangados. Lamentablemente... Llovió en un día lo que llueve en general en tres meses. Es una locura. Estas imágenes que muestra Nacho son postales viejas de hace años que vemos que esto pasa y nada cambia. Pero lo peor es que los productores agropecuarios estaban preocupadísimos porque la sequía era impresionante y de golpe llueve lo que no había llovido un montón de tiempo. No solamente lluvias, Ángel, también hubo mucho viento, hubo árboles caídos, hubo tinglados que han quedado completamente destruidos con sus maquinarias y con todo. Le quería preguntar a Nacho si donde vos estás por ahí cerca hay algún centro de salud donde hayan tenido que evacuar también a gente enferma que son siempre los más perjudicados en este tipo de casos. Eso sucedió, Lucas, sí, tuvieron que evacuar estos centros de salud pero están del otro lado de la ciudad. Nosotros acá quedamos de este lado, el centro, digamos, está de aquel lado, son dos cuadras, hay cuatro puentes que cruzan el arroyo, tres de ellos están anegados y uno está cortado por un piquete, los piquetes también llegan acá a Pergamino en medio de esta situación. ¿Quiénes están haciendo los piquetes? Están haciendo piquetes las personas que tienen sus casas en la vera del río y que fueron completamente inundados y que lo perdieron todo, empezaron a quemar gomas y pidieron ayuda de las autoridades. Lo cierto es que las autoridades decretaron alerta roja, pidieron que la gente no circule, que no salga a las rutas, que realmente estén atentos a resguardarse y a cuidar lo que pueden sin poner en riesgo su vida. Fíjate si podemos hablar con algún vecino para que nos cuente lo que están viviendo en este momento, mientras cuento que el municipio pidió, dice, solicitamos a los vecinos no sacar los residuos domiciliarios, hasta tanto no mejore la situación, no circular por las zonas afectadas por el agua para no obstruir la tarea de los que están trabajando en el rescate y ayudando, asistiendo a los inundados y mayormente, bueno, eso están hablando también de los centros de evacuaciones que hay varios a los cuales recurrir y también hay donaciones que se reciben porque obviamente hay gente que pierde todo en la parroquia de San Roque, en el centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se recibe agua, clonos, zapatillas, pañales y artículos de limpieza que son los principales productos que pueden ayudar en esta situación. También está el centro de atención primaria de salud 2 de abril en pico al 850 y hasta el momento obviamente no hay heridos de gravedad ni muertos, gracias a Dios. Así que bueno, vamos a ver si la gente puede otra vez como todas las veces pasajeros ir a colaborar y asistir a los inundados. ¿En Capital dónde sería? Vos dijiste el Ministerio de Desarrollo sería el 9 de julio y Belgrano. Sí, ahora vamos a hablar en todos los centros pero estamos con un vecino con Nacho, Nacho. Sí Ángel, estamos con Fabián y con Leonardo. Ellos viven acá, estaban hasta recién rescatando lo que podían de sus casas, nos contaban que la situación es realmente dramática y lo que les decíamos, esperan que sea peor lamentablemente. Ahí ya los están escuchando, Ángel. Hola Ángel, los saluda. Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa Fabián con Pergamino? Pasa lo de siempre, no hay obras, no hay preocupación por los vecinos, lo de siempre, los políticos no se ven, que es cuando la gente más los necesita. bueno, acá estos chicos están, hacen una hora, una hora y pico acá y vos podés preguntarle a los periodistas si vieron alguna ayuda de defensa civil, si vino alguna ayuda de los bomberos, alguna ayuda de alguien, estamos nosotros. Acá lo que se rescata es la solidaridad de los vecinos, de la gente de Pergamino, que ya estamos acostumbrados a todo esto. ¿Y qué pasa Fabián cuando se va el agua? Y cuando se va el agua el mismo problema de siempre. La gente se arregla como puede, no hay ningún subsidio, no hay nada, no hay nada, como siempre. Esto es lo que pide precisamente acá en Pergamino que se solucionen los temas de la provincia, porque este arroyo no es la primera vez que se inunda, se inunda cada vez más seguido el sistema climático está cambiando y cambió muchísimo y bueno, acá lo que falta es prevención. Acá en Pergamino se había una tormenta abierta pronosticado para toda la zona y nadie hizo nada. Se sabía que el arroyo tiene un caudal que llueve más de 200 milímetros y se llena y nadie hizo nada. Hacemos después, ahora. Ahora sí, Defensa Civil, la Municipalidad, los bomberos están trabajando todo, pero es lógico que no dan abasto, no dan abasto con todo el agua que hay en todo el barrio Pergamino, porque no es que se inundó el barrio Centenario nomás, se inundó el barrio Kennedy, se inundó el barrio 9 de Julio, se inundó medio Pergamino, a ver si me entendés. Y entonces, prevención. Acá siempre hablamos de lo mismo. Ya de... ¿Qué vamos a decir? Que los políticos hagan represa, que los políticos se roban todo, ya quedó visto, lo muestran ustedes todos los días en la radio, pero la gente, las vidas que se pierden, hoy es Navidad, ayer fue Navidad, fíjate la gente, vos mirá, fíjate la gente, qué Navidad, qué año nuevo va a empezar, no tienen heladera, no hay televisor, indispensable, los chicos, los juguetes, los pocos juguetes que la gente puede comprar con el sacrificio de los padres que laburan, bueno, ni hablar, ni hablar, ni hablar, una tristeza y una congoja enorme a Pergamino y en todos los barrios, en todos los barrios que hay. Gracias Fabián por el testimonio, esto lo veníamos diciendo antes de charlar con Fabián, pasan los años y son décadas y décadas de Pergamino, por ejemplo, y otras localidades también, sin las obras necesarias para que esto no se vuelva. Pero es la plata que se robó con los mil millones de dólares que le pagaron de más a Lázaro Báez el Ministerio de Vido, se podría haber hecho esas obras, cuando hablamos de las obras que no se hicieron y que se robaron la guita, estas son las obras. Acá está la corrupción. También hay que hablar del cambio climático que a la falta de obras estructurales que bien decía Mercedes Nisi, se suma la nueva problemática que va a tener un montón de regiones del mundo con inundaciones, con mayor cantidad de lluvias, una cantidad de lluvias inusual, esto es lo que estamos viendo hoy por hoy, que no se tiene en cuenta salvo cuando hay que paliar la tragedia. Pero esto es viejo, Luis, yo haciéndolo del cambio climático. Las dos cosas. Pero esto es una postal vieja como dije al principio. De décadas. Sí, son décadas. Yo quería preguntar por inmediato porque habitualmente cuando hay inundaciones la noche es un verdadero problema. Total. Hay muchos que abandonan sus casas, hay muchos que deciden quedarse por miedo a los saqueos o por miedo a los robos y desde el punto de vista de la seguridad, ¿qué garantías les están ofreciendo a los vecinos de Pergamino? Bueno, lo que decía recién que no había aparecido nadie, ¿no? Estaban solo los bomberos asistiendo a los inundados para poder retirar las cosas. Menos mal que el pronóstico indica que no va a llover más por las próximas horas y que va a estar lindo mañana porque si sigue lloviendo, imagínate. Ojalá. Bueno, eso es lo que dice. Pero bueno, ahora vamos a seguir con Nacho también ahí hablando de la situación de las rutas porque encima de todo esto están incomunicados. Tampoco pueden irse muy lejos. Ángel, fíjate, vos tenés rutas cortadas, tenés. Son cuatro o cinco rutas. La Ruta Provincial 50 en Ferré está cortada. La Ruta Provincial 65 en Teodelina está cortada. La Ruta Nacional 8 de Pergamino a Colón que es justamente donde se ve mucha presencia policial y algunas protestas y demás. Fue ahí la Ruta 8 a la altura de Pergamino está cortada hasta Colón. Acceso Sánchez-Ramayo también está cortada. La Ruta Provincial 1001 llegando a la Vuelta Obligado también está cortada. Y hay otras rutas que si bien no están cortadas se recomienda evitar la circulación o circular de manera mucho más precavida que es la Ruta Provincial 191 Salto y Chacabuco Ruta Provincial 31 desde Rojas a Ruta 8 Ruta Provincial 50 allí en Colón Acceso Pinzón y Mariano Alonso en Pergamino y la Ruta Provincial 51 en la entrada a Ramallo. Vuelvo a Nacho que está en Pergamino. Nacho. Sí, les agrega, Ángel, ustedes hablaban de las rutas y claro, recién lo escuchamos a Fabián que hablaba que se empiezan las fiestas de la peor manera. Hay muchas personas que son de Pergamino que viven en Buenos Aires pero que claro, para pasar la Navidad vinieron hasta Pergamino y ahora no se pueden volver. De hecho, se suspendieron todos los servicios de micro. Hay personas que están obviamente que se quedaron para ayudar a sus familias. Las personas que tenían que ir a trabajar no pueden. Es realmente dramática la situación y lo que les decía, se espera que siga subiendo que haya más crecida del arroyo por lo menos por una hora más porque los campos que están inundados acá en Pergamino empiecen a drenar el agua y que llegue hasta acá, hasta el arroyo y entonces la vera del río crece mucho más y se complica aún más la situación. Nosotros tenemos para mostrarles que sigue subiendo el agua. Miren, transcurrió un poco el móvil y ahora está cada vez más cerca. Está en el pico máximo, decreciendo. Le voy a pedir al móvil que gire para que vean ustedes que de hecho llegando a lo que es el cruce acá de las calles, hasta recién esto acá no había agua, Ángel. Y ahora como ven ustedes ya está empezando a llegar mucho más adentro. ¿Cómo hiciste para llegar? Porque vos estabas la mañana acá en el canal, fuiste para allá y ¿cómo llegaste hasta ese lugar? Bueno, en principio fuimos todos por lo que es la ruta 7, en camino hacia Lujá, luego hacia Salto y nos tuvimos que desviar. Fuimos por la ruta, luego la 32, pasándonos y se... la 32, la 32 y con eso fuimos hasta... la 31, la 32 y de ahí podés retomar para Pergamino, sí. Y ahí fuimos hasta Pergamino y nos quedamos de este lado de la ciudad, que es lo que les decía antes al principio del móvil, Ángel, porque entramos de este lado y nos quedamos de este lado porque el arroyo está completamente desbordado, los puentes están anegados y no hay comunicación de un lado de la ciudad hacia el otro. Ahí vemos uno de los vecinos que están trayendo cosas en un inflable. En este momento no hay energía por supuesto en toda la ciudad o hay alguna parte que tiene, digamos, por ejemplo, como preguntaba antes para la gente que está enferma, para los internados, digo, ¿hay alguna parte que está habilitada la electricidad o hay algún pueblo vecino a lo que se le pueda trasladar a esa gente? Claro, la luz se cortó en lo que son las zonas aledañas, acá al arroyo y donde está inundado. Las personas que sí se trasladaron a los clubes que hay acá, clubes muy conocidos como el José Hernández y demás acá de Pergamino, ahí sí tienen electricidad y tienen energía. Obviamente por cuestiones mayores se cortó la luz acá para que no ocurra ningún incidente. Claro, porque si no vos tocás una pared que hace... No, por eso prevención. Por eso cuando hay una inundación lo primero que se hace es cortar la luz. Lo que pasa que esto recién empieza, esto que vemos, lo terrible de esto es cuando el agua baje, ves todo lo que te falta en tu casa, todo lo que queda arruinado, todo lo que viene, los problemas psicológicos, los problemas psicológicos que dejó una inundación porque no es solo lo material, es como vos quedás después de esto y ver cómo empezás a recuperarte y si es que podés. Es empezar de cero de nuevo. Porque tiene que ver también con la edad que tengas, no es lo mismo que te pase si tenés 30 años que en estos lugares que suelen ser chicos, que viven muchos abuelos, el ánimo también incide mucho cuando pasás por un drama de esta naturaleza. Pero ¿sabés lo habitual? Lo que hacen es llevan todo lo que son los electrodomésticos al techo. Cuando llega la noche y está cortada la luz, se quedan ahí a cuidarlos. Al delincuente le resulta más fácil el trabajo porque ya le sacaron hasta lo que tenían. Y es muy difícil convencer de a uno desde lo que sea defensa civil o las autoridades competentes del caso, decir, mire, le conviene abandonar esta casa por las dudas. Lo mismo en la instación de la plata, eso. Es un flor de tema. Y las enfermedades. Porque además tienen un tiempo para convencer a cada casa. Cuando me tocó hacer la de Santa Fe, me pasaba eso, que decía, mirá, tenemos cinco minutos por casa y si te dicen que no, hay que ir a la próxima. No, y sumarle a Ángel que los colegios, por ejemplo, yo cuando fui a cubrir el año pasado las inundaciones en San Francisco, los colegios pierden todo con lo que les cuesta que le den cosas, computadoras, mapas, libros. Lo poco que ya tenían. Tienen que empezar de cero. Agradezcamos por lo menos que creo que estar en vacaciones es un alivio porque, bueno, los chicos pudieron cumplir su ciclo lectivo y también, digo, las colegios sirven mucho como refugio para la gente porque si no sería el drama aún peor. Y aparte, ahora lo importante es el trabajo de defensa civil, de casa por casa para que no haya quedado gente adentro. Recordemos que en la inundación de La Plata, donde estuvimos, que fueron varios días, que fue terrible, mucha gente murió ahogada adentro de la casa. 25 muertos contabilizados y tantos otros que no se contaron. Algunos en la vía pública que encontramos y otros adentro. Y un número que nunca sabremos. Los muertos ocultos. En este caso, estaba mirando el operativo que decía recién Mercedes de la Fuerza de Seguridad. Se evacuaron 63 familias en Pergamino, 28 en Arrecifes, 25 en San Nicolás y 12 familias en Colón se auto evacuaron porque estamos hablando de Pergamino, pero la verdad es que las inundaciones fueron Arrecife, Varadero, Colón, Campana, Pergamino, San Pedro, Ramallo, Rojas, Anoche venía por la autopista. Fue una tortura venir por la autopista. Sí, sobre todo el tramo porque empezó la lluvia a Santa Fe. Rosario Buenos Aires fue terrible. Se estaba inundando todo. Una autopista que se puede andar a 130, tenías que andar a 40 y detrás de un camión porque no se veía nada. De hecho, llegué a las 4 de la mañana. Y una cosa que les pido a las autoridades, por favor, vuelvan a poner la pintura. No, están todas despintadas. Una pintura bien demarcada que brille de noche porque no se veía absolutamente nada. No se distingue la autopista donde pagamos muchísimo de peaje de la banquina. Se ha ido borrando la pintura. Sí, aparte Mercedes habrás notado la batea. En la misma autopista yo vine igual que Mercedes pero vine antes, no tuve ese problema. Se hace como una especie, como una batea, la huella y es muy peligrosa porque te saca el auto. Bueno, las restricciones de camiones también es algo que durante las fiestas debería requerir. Bueno, anoche no había, un infierno. Y camiones a 130 que nadie controla. Pasa siempre. Y lo que también pasó en Santa Fe que luego se pusieron a investigar campo por campo es, hay otro riesgo que está pasando. Además de las obras estructurales es el monocultivo. Hoy por hoy la soja cuando uno planta más de 5 años lo que termina pasando es que el suelo deja de tener absorción. Entonces, ¿qué hacen los campos para que no se les inunde? Empiezan a autocanalizarse, hacen sus propios canales sin la aprobación de los estados provinciales ni municipales lo que genera nuevas inundaciones en sectores que antes no se inundaban. Para lo que dice Mercedes de la iluminación nos da bronca a los argentinos porque no es que vas a Estados Unidos y te encontrás con una autopista señalizada. Cualquiera que haya estado en Uruguay en Uruguay en Uruguay todo el tiempo sabés para dónde vas. Todo el tiempo. Es decir, ¿por qué Uruguay puede y Argentina no? Y empiezan los conflictos entre vecinos, perdón, empiezan los conflictos entre vecinos de campos porque ¿qué pasa? El campo que está más inundado decide hacer como dice Luis su propio canal entonces le va el campo al de al lado entonces el de al lado y han pasado situaciones bastante graves de peleas y a los tiros por la lentitud de los que no van a ser la obra pública. Cada cual quiere salvar lo suyo tiene el animal con el agua hasta el cuello. La ruta que decía Nacho en la que fue hasta Pergamino es por la ruta 7 entre la ruta 7 y la ruta 8 se conectan por la ruta 31 la ruta 32 yo las tomo habitualmente la 31 fue donde pasó ¿se acuerdan? el accidente de los Pomar que aparecieron después de muchos días de búsqueda muertos en la ruta. ¿Vos sabés qué? Esa ruta estaba sin marcar la arreglaron toda hasta el accidente después de la zona donde pasó el accidente la dejaron igual pero es tremendo porque realmente como hubo tanto foco puesto es para que no te pases y llegas hasta ahí. Hicieron eso. Lo mismo pasó en la ruta 6 que es una vergüenza antes era directamente la ruta de la muerte porque tenía 30 centímetros de profundidad las grietas de las placas de cemento cambiaron de apaños y resulta que esta ruta que une la zona de Cardales con Luján sigue teniendo tramos donde directamente uno se puede matar de noche señalización olvidate pintura menos iluminación y te cuento ¿Cuánto sale pintar un poco el pavimento la línea blanca por lo menos para demarcar los dos? Las curvas peligrosas a los ojos de gato tampoco existen olvidate por lo menos demarcar el tramo de un lado y del otro ¿Cuánto puede salir? Claro una autopista Rosario Córdoba la autopista Buenos Aires Rosario pasan tantos autos que la pintura se va saliendo se va desgastando pero no tendría que ser a ver no es cualquier camino el que estás marcando justamente debería ser uno de los más seguros porque tiene un tráfico permanente incesante que tiene que ver con la producción y con el turismo pero todas Martín todas las rutas de este país están destruidas todas no hay una que esté en regla que tenga todo lo que corresponde que el tránsito esté controlado que haya restricciones de camiones para los fines de semana donde hay mucho turismo la verdad es que realmente si hay algo en lo que estamos despegando son las rutas argentinas se había logrado durante unos años se logró que pararan los fines de semana los camiones ahora nadie los controla nadie los controla de la misma manera digo llevándolo al espacio más urbano el tema de carga y descarga algo que siempre se pelea y que nunca se cumple el riesgo es cuando uno va a la ruta ahí de noche por ejemplo la autopista Rosario realmente hay que estar con todos los digamos las sensibilidades atentas los sentidos atentos porque realmente uno se puede morir como ha pasado digo hay colegas que han fallecido en esa autovía por más que sea autovía digo no se cumplen reglamentaciones es un milagro que sea autovía o sea es que la gente de Luchamos por la Vida tiene la estadística el 70% de los choques que se producen en ruta son choques frontales se habla tanto de generar obra pública y tomar fuentes de trabajo de pico y pala de obrero que tendría que ser como una obra para empezar ya mañana que Argentina no tenga más ruta donde te vengan de frente los autos evitarías un montón de muerte vos fijate esto recién Mercedes hablaba de la plata que comprobado por la justicia el gobierno de Cristina Kirchner le dio de más a Lázaro Báez son mil millones de dólares es decir 16 mil millones de pesos fui a buscar unos datos que en su momento había usado Nacho Juliano también para hacer una comparación económica y vos fijate la plata solamente la que recibió Báez de más por sobreprecio ni siquiera hablemos la que recibió y obras que no hizo solamente con los sobreprecios se podría hacer dos veces la ruta 5, 7 y 8 autopista dos veces solamente la ruta 5, 7 y 8 y se podrían hacer 49 perdón se podrían hacer 101 obras hidráulicas como la que requiere por ejemplo el partido de Moreno con la plata de Báez o sea estamos hablando de más de 100 obras que no se hicieron en cuanto al hidráulico y más de 6 rutas que podrían ahora ser autopista o ser autovía y no lo son solamente con esa plata que se le pagó de sobreprecio de Lázaro Báez ni hablar si contamos lo que pasó con Cristóbal López los tiempos que tardan en arreglar las cosas en la anterior inundación creo que fuera del año pasado no sé se había roto un puente en la ruta 9 que estuvo un año para arreglarse y la ruta 2 la ruta 2 también por eso te digo todo está arreglado no mires el detalle digamos emparchado y suerte por eso es importante que se hagan rápido los juicios orales para que el Estado recupere esa plata la usaron para financiar la política por la famosa batalla cultural que querían darle a la sociedad y al mundo históricamente la obra pública fue el financiamiento de la política históricamente es un mal un pecado viejo de la Argentina que el kirchnerismo llevó hasta las últimas consecuencias por eso no tenés las obras que tenés y tenés todas las obras que tuviste en medio de comunicación la industria cultural digamos toda esa plata todas esas cuestiones inexplicables de novela todo obviamente no se puede hacer nada con una naturaleza que llueve en un día lo que llovería en tres meses como sea Karina pero deberían ser menores los daños deberían ser simplemente un par de cosas para solucionar un par de familias evacuadas porque bueno los que están a la vera del río por supuesto que siempre son los más afectados pero no debería ser todo un país dividido la provincia debería haber Lucas hoy por hoy digo el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tiene herramientas tiene estructura y tiene dinero para poder ir a hacer un plan de contingencia directo y evacuar a estas personas que en este momento la están pasando mal eso se puede hacer y se hizo en toda etapa y con todo gobierno no resuelve volvemos chicos a Nacho está en pergamino Nacho si Ángel nosotros bueno la mala noticia es que sigue subiendo el agua y lamentablemente lo que se empieza a ver ahora con más frecuencia es mucha suciedad hay botellas de plástico bolsas basura también pertenencia a algunas personas que han sido arrastradas por el agua hablábamos con algunos vecinos recién lo que sucede en estos momentos es la imagen que ven ustedes muchos yendo y viniendo sacando cosas de sus casas algunos con mascotas que han perdido que no saben si se han ido nadando si se las llevó el agua yo voy a intentar mover un poquito más hacia adentro para lo que es el todo pequeño detalle de esto que estamos contando ahora Nacho me impresiona cuando empezamos el móvil hace 10-15 minutos nada que ver no te llegaban a las botas el agua y ahora está casi al nivel de tus botas ahora si podemos ver si 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 las botas ya están completamente llenas de agua ya lo están superando y voy a cambiar un poquito más para el lado del arroyo Ángel vamos a intentarlo para que vean ustedes que se va haciendo cada vez más profundo cada vez más profundo estamos a dos cuadras del arroyo el arroyo que divide la ciudad lo contábamos recién ahí vemos personas que están en la esquina nos cuentan ahí que la casa está completamente inundada tienen el agua superando superando los los tobillos y llegando casi a las rodillas también hacia el arroyo son todas de casas si 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 son todas casas exactamente este es el barrio que se llama Centenario es el que fue uno de los más afectados acá en Pergamino lo cierto es que lo contaba recién Fabián el vecino con el que estuvimos charlando también se inundaron muchísimos barrios hay muchas personas afectadas miren adelante por ejemplo Ángel ya la gente que está en la esquina ya al agua le llega lo que es la cintura claro que peligro es un peligro que peligro y además para el mediano plazo es un cambio sideral porque vos cuando a ver hablas de acá de 5 a 10 años para volver a la situación original en el sentido de los créditos los subsidios como tenés que reprogramar todo eso que tenías todo eso que funcionaba hasta hoy pero la gente que tiene problemas respiratorios por ejemplo vamos a la salud volver a tu casa con toda la humedad que te sigue brotando durante meses y meses con el mejor pronóstico que es que estamos en verano y que si con suerte le tocan 15 días de sol fuerte la situación se soluciona pero cuando ha pasado las anteriores que fue en invierno la gente que tiene problemas respiratorios se tiene que ir a vivir a otro lugar tiene que ir de los familiares que viven a otro lugar es desagradable hablando de los animalitos que empiezan a aparecer no quiero ser desagradable relatando que tipo de animales aparecen las inundaciones y todas las enfermedades que dejan las inundaciones es súper peligroso bueno Manuel Lozano que es la fundación sí decime Noche no te quería mostrar acá una casa que tiene sus puertas abiertas en donde vemos que rescataron lo que pudieron un colchón subido a una mesa también maderas esto es el como vemos el agua así hasta el fondo se llevaban un televisor hace un ratito nada más se llevaban un perrito la gente hace lo que puede y lo que también marcaban Fabián y Leonardo cuando empezamos el móvil todavía yo desde que estoy acá Ángel no vimos a nadie dar una mano nadie de defensa civil nadie de las autoridades que se haya cercado bueno enseguida volvemos con vos Nacho ya seguimos desde Pergamino estaba por contar Diego lo de Lozano sí nada simplemente que Manuel Lozano que es experto en este tipo de inundaciones lamentablemente porque le ha tocado ayudar en un montón en la de La Plata que todavía no sabemos cuántos muertos hubo también en gestión de Daniel Scioli siempre dice que ahora es el momento de caos total pero que lo peor viene cuando baja el agua que es esto que me dice Martín todo lo peor empieza ahora y que esto se va a volver a repetir es la historia de siempre vamos a cambiar de tema un tema trágico también en esta Navidad lo habrán escuchado en los noticieros balearon a un chico de 14 años en Flores el sábado por la tarde en un robo en motochorros una situación muy trágica y Martín Candalaf estuvo en el barrio y nos va a contar más detalles Martín ¿qué tal Ángel? buenas tardes estuvimos desde muy temprano siguiendo todo este caso como bien decías vos y llegamos hace muy poquito al hospital Ricardo Gutiérrez el hospital de niños que queda en Barrio Norte donde está en este momento Brian exactamente Brian Aguinaco de tan solo 14 años la situación Ángel es crítica realmente estuvimos como te decía hasta hace muy poquitito llegué hace nada 11 minutos al canal estuvimos hablando de algunos familiares y es realmente desolador el panorama que se vive pudimos acceder hasta la terapia intensiva obviamente con mucho respeto nos acercamos realmente los familiares de Brian nos brindaron la información básica lo que querían decir están realmente muy angustiados porque Brian está realmente muy pero muy mal es minuto a minuto que está peleando por su vida este joven de tan solo 14 años Ángel recordemos como fue el hecho esto sucedió el sábado aproximadamente a las 2 de la tarde en el barrio de Flores dos motochorros que venían en una moto que venían en contramano por una de las calles de Flores en uno de los barrios más inseguros que tiene la ciudad de Buenos Aires se toparon con una mujer y con su hija le robaron la cartera a esta chica y luego salieron como bien decía en contramano ¿qué pasó? en la siguiente cortada se encontraron con un auto gris en el cual venía Brian y su abuelo los motochorros aparentemente por lo que dijeron las fuentes policiales que pudimos consultar se cruzaron con este auto y pensaron que lo estaban encerrando hay varias versiones en ese sentido Ángel algunos dicen que el abuelo Brian al ver la situación intentó encerrarlos otros dicen que tan solo fue una casualidad que se hayan encontrado en esa boca calle lo cierto es que los ladrones efectuaron tres disparos contra el auto con una pistola a 9 milímetros uno de ellos impactó de lleno en la cara de Brian lo que lo hirió realmente de mucha gravedad automáticamente los ladrones se escaparon siguen prófugos la policía encontró dos vainas de 9 milímetros como bien decíamos y fue llevado automáticamente al hospital donde repetimos se debate entre la vida y la muerte es minuto a minuto como decíamos llevamos hace muy poquito al hospital y estamos conectados con gente de la familia y es realmente angustiante la situación que se está viviendo en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez tremenda esta historia vamos a ver las notas que hizo Martín en el bar estamos en el barrio de Flores en estas calles fue herido gravemente Brian el joven de 14 años que en estos momentos lucha por su vida todo comenzó en esta esquina cuando dos motochorros se toparon con Virginia una mujer que vive cerca de aquí y con su hija le robaron la cartera a la joven y luego escaparon por esta calle en contramano en aquella esquina es donde se cruzan con el auto de Brian y de su abuelo los motochorros pensaron que ellos los estaban encerrando por eso abrieron fuego contra el vehículo y uno de los disparos pegó de lleno en la cara de Brian salíamos de la casa de mis padres íbamos por esta esquina en ese momento vimos que pasó una moto roja con dos individuos hacen en un retoman por asamblea ellos venían de contramano se suben hacia esa esquina y cuando se subieron a esa esquina yo dije no me gustó yo apreté a mi hija contra ese portón de madera vienen los motochorros le ponen el arma en el pecho a mi hija le dicen china de mierda entrega todo porque te mato te quemo y miré a mi hija le dije Isis entrega todo entrega todo mi hija no abrió la boca se sacó la carterita que la tenía colgada así le entregó la carterita volvieron a salir de contramano y se encontraron con el abuelo de Brian y con Brian y le tiraron un tiro ¿cómo está el barrio? ¿cómo es vivir por acá? mirá la verdad que es muy difícil y bueno lamentablemente le pasó a este chico ahora pero esto es moneda corriente ahora porque bueno están los medios están ustedes hay más patrullaje ahora se ven policías por todos lados pero esto dentro de una semana vuelve a ser la tierra de nadie que es durante años nosotros somos cinco integrantes de familia y los cinco hemos sufrido un robo es inseguridad todos los días constantemente todos pedimos que haya policía que haya seguridad pero no sirve de nada yo tengo sobrino y no sabés si salir o no salir pero sí salís con la inseguridad salís con la inseguridad porque no sabés si salís y volvés imagínate que hoy mataron por un bolso como en otros casos matan por un celular bueno un barrio de clase media donde generalmente los vecinos se quejan mucho por la inseguridad como decía Martín una de las zonas más inseguras de la capital federal sí sin duda Ángel y mucho miedo tienen los vecinos y había un dato que también me sorprendió hablando con ellos hablamos con muchos vecinos que es que nos decían ya conocíamos a la moto que se topó Brian ya conocemos a los ladrones ya sabemos quiénes son porque no son del barrio porque la villa 1114 está muy cerca y siempre vienen los mismos y hubo cambio de comisario hace poco Martín hubo cambio de comisario hace 20 días bueno exactamente y recordemos también los incidentes que se produjeron en la comisaría 38 justamente Luis donde los vecinos de la zona intentaron ingresar o por lo menos ingresaron en realidad a la comisaría realmente muy ofuscados y nos dábamos cuenta cuando hablábamos con ellos digamos es impresionante la indignación que tiene el miedo nos decían estamos encerrados en nuestras casas no podemos salir Virginia la mujer que estábamos viendo que es la madre de la hija de la chica perdón que finalmente recibió el asalto por parte de los motochorros me dice está encerrada está presa en su casa mi hija no hizo nada lo único que no fue es estar caminando hace una semana habían matado también a una persona y los vecinos hacen grupos de whatsapp vecinos en alerta o vecinos del barrio del miedo es una locura o sea nos tenemos que poder ahora perdón no es el único barrio digamos que está en problema Versalles es un barrio que desde hace un año y medio está muy complicado es lindante a la General Paz un barrio realmente muy lindo para visitar Belgrano y Palermo tienen otro tipo de robo también pero también hay mucha presencia de motochorros cada vez más en Palermo más de los relojes importados y Belgrano el robo de autos es increíble me parece que tiene que haber un mapa del delito en la ciudad de Buenos Aires que no lo hay si no habría prevención el caso de Palermo el caso de Villacrespo el caso de Almagro de Caballito están todos los barrios igual la gente que ya no da más ahora nos prometen que con la nueva policía a partir del primero de enero van a cambiar las cosas esperemos que cambie porque hay que esperar al primero de enero y estamos esperando hace un año bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa hay cosas que no tienen que ver con la policía que esté o que no esté lo que tiene que ver es con que haya leyes concretas que si hay dos personas arriba de una moto tiene que ir con un número concreto con un chaleco que tiene que identificarlo no lo hacen y eso es lo más fácil y si no te bajo de la moto y así van a agarrar un montón de motos y van a tener que bajarse de las motos es como el tema de dejar de fumar cuando dejaron de fumar ya no podés entrar a fumar a ningún lado las motos andan de a dos pero tiene que haber control pero hay barrios de verdad hay una distribución distinta en cada barrio y hay una priorización de ciertos barrios que son más marketineros o que tienen mejor imagen no Palermo tiene un montón de robos y muertos en las porque no son tontos los motochorros van a robar a Palermo Hollywood y están en las mesas que están afuera y roban y se van a ir ahí en Flores y Floresta anda a encontrar un móvil policial pero está bien una vez por semana voy por ahí pero que tenés que hacer una característica que sea general donde hay motos de a dos abajo tiene el documento no se sustrae la moto lo cambiás en un mes hay ciudades donde no se permite andar de a dos en moto tal cual puede sonar como antipática como medida y puede ser chocante para muchos pero en las ciudades hay muchas ciudades muy conocidas de la propia región de América Latina donde más de uno por moto no se puede la imagen del motochorro es siempre la misma el de adelante tiene casco el de atrás no porque el de atrás es el que va mirando y va humeando y aparte no puede sacarse el casco y ponérselo la patente está siempre tapada si no es por una cadena es por una cintita roja o está media borrada o dada vuelta yo lo que no entiendo es la cantidad de motos que hay con patente borrada que no se puede identificar o tapada que nadie los para y los autos pero no te estoy hablando de Flores, Floresta o Versalles o Constitución frente al obelisco párense frente al obelisco y van a ver la cantidad de motos con la patente borrada y pasan por al lado del control de tránsito mientras pagan todos los autos de esas motos pasan como funcionar y también hay que controlar están con el celular o policías o el control de tránsito mandan los mensajes la reglamentación está la del chaleco fosforescente la de la patente en el casco en provincia de Buenos Aires no en capital en capital hubo un proyecto de ritondo cuando era legislador y no salió porque decían que era estigmatizante ahora yo hay otra que no entiendo no sé si a ustedes les pasó lo mismo andando por el barrio Avellaneda ¿por qué la prefectura andan todos de a cinco? vos te lo cruzas por la calle tienen miedo no, no pero están de a cinco siempre y vos decís a ver es la manta corta o sea si me ponés prefiero dos en una esquina dos en otra esquina a cinco tipos juntos cinco de la diez hay varios que andan un poco grande peor son mil en un partido de fútbol perdón camino en la autopista a la plata que es un lugar al que acudo con frecuencia ves los en los distintos lugares donde hay cerca de estos barrios a los costados de la autopista los policías no están nunca de una manera alerta donde vos sientas que de verdad están cuidando bueno acá en la subida a la autopista a la plata ¿cuántas veces escuchamos que te frena el auto? por eso digo chicos o durmiendo o con el teléfono lo veo yo o sea no lo ve alguien que los controla con miles policiales con la sirena prendida y sin ningún oficial adentro otro tema que digamos es realmente de política nacional y creo que hubo solo dos proyectos en los últimos 20 años es el control de las armas porque antes que te peguen una trompada es una cosa hoy por hoy que te peguen un tiro te modifica o te elimina la vida bueno Luis hay un proyecto a ver esto pasó estos días ¿se acuerdan ustedes la marcha esa para que no te pase que un montón de familiares de víctimas se estaban reclamando bueno los vientos rompieron chicos porque acaba de fallecer Brian Martín si exactamente Ángel lo decíamos estábamos conectados con el hospital y nos acaba de llegar esta información falleció Brian repetimos el chico de 14 años como decíamos nada más que 14 años se topó con estos motochorros no era él la víctima del robo fue simplemente la casualidad lo que hizo encontrarse con estos ladrones peleó por su vida hasta el último minuto y nos dice según la información que manejamos y lo acaban de confirmar también acaba de fallecer Brian que terrible tiene que haber un antes y un después esto no puede ser seguir así no puede seguir así no pueden andar los motochorros como quieren sin que nadie los pare ¿sabes qué pasa Mecha? tenés generaciones de pibes que tienen a la delincuencia como la opción de vida o sea son adictos a la adrenalina no se adaptan cuando tienen un par de entradas en la policía te dicen que intentan una semana y que después se aburren y que vuelve la cultura de la adrenalina el tema es que pagan los pibes inocentes como Brian que su abuelo el día de navidad festeja va a pasar la fiesta ¿sabés qué te deja la Argentina en los últimos años? te deja bandas y bandas y bandas de pibes que no les importa morir para tener unos mangos y comprarse un par de zapatillas en el shopping o en una campera pero lo que pasa es que también tienen que cuidar a los que quieren vivir que no quieren vivir es la mayoría los que quieren vivir pero este chico pobre que iba con su abuelo paseando por el barrio se leía un balazo en la cara y termina así se ha venido a cortar el pelo para las fiestas se ha venido a cortar el pelo para las fiestas arruinan una familia para siempre a ver esto que estábamos diciendo justo antes de la información del fallecimiento de este chico había cuatro proyectos de ley muy contundentes muy importantes en el camino de proteger a las víctimas que es esto que vos estás planteando Ángel hubo una marcha multitudinaria reclamándolo una de las leyes que dice que haya defensores para chicos como la familia de chicos como el que acaba de morir otra ley que dice que un juez tenga que realizar nueve pasos antes de declarar una escarcelación uno de los nueve pasos por ejemplo es que vea cara a cara a la persona porque hoy se firman escarcelaciones sin ver a la persona otra que tiene que ver por ejemplo con esto que planteaba Luis recién el que tiene un arma en la calle y comete un delito con un arma no sale más porque el que está con un arma genera este tipo de cosas bueno lo va a matar de vuelta arma cargada y no tiene el derecho de deportación el permiso de deportación pero por otro lado también hay que entender que ante una realidad cada vez más adversa como contaba Martín que recorre las barriadas más humildes y ante la presencia de armas y de droga el combo es letal ante la faltante dinero va a haber cada vez más violencia en la calle estas cuatro leyes estaban aprobadas por la Cámara de Diputados se iban a votar ahora en las sesiones extraordinarias y por todo el lío político que hubo con ganancias no la votaron no, ya paró más allá de los ladrones digo la droga la droga es fundamental ayer lo vi en el programa de Martín lo estábamos comentando ahí fuera del aire hablabas con gente de la Villa 31 y había una chica que no sé cuántos años tenía veintipico años que fumaba Paco y te decía vos no tengo futuro y tenía veintipico de años o sea ya están quemados y no pueden salir lamentablemente en esos casos a ver es más un mano a mano y es una no les importa vivir son como zombies que van a buscar la plata más chica para poder comprar la dosis a dos cuadras de donde están ahora a mí lo que más me preocupa tiene más que ver con lo que se vio hace no tanto en la Villa Gardel cuando hablábamos del monoblock 14 que son toda esa banda de pibes que increíblemente manejan el orgullo chorro casi como si fuese una religión esa es una profesión para ellos y esos pibes digo a diferencia yo los llamo son los talibanes de lo cotidiano nuestro ¿no? ¿qué te diferencia vos de un fundamentalista? que el fundamentalista está dispuesto a morir y supuestamente ellos también están dispuestos a morir y cuando vos le decís pero vos te das cuenta que lo tuyo más tarde o más temprano termina en la cárcel o con vos muerto ¿sabés todos los amigos que ya enterré? digo no tienen digamos no dan valor a la vida y si prefieren ese estilo de vida de adrenalina ¿por qué no saben que no tienen que salir y donde lo material es tanto que todo? el Estado no solamente es vigilar y castigar el Estado también tiene que estar ahí para proponerle y mostrarles que hay otro camino posible pero no una fantasía idealizada que ellos todavía ven de lejos primero ¿cuáles son los recursos que desde hace años se aplican para el rescate de chicos en situación de Paco? mínimos es mínimo entonces ¿cómo le podés decir che tenés otro camino dedícate a trabajar a tener ilusiones cuando el pibe está drogado y ni siquiera el Estado le da un lugar de rescate pero viste cuando en el fútbol se habla que están los hinchas de la barra los que alientan a la barra yo te aseguro que el saldo social de Argentina en los últimos 20 años están los hinchas del orgullo chorro que no son pibes que salen para costearse la comida que no tienen porque no tienen trabajo sino que salen porque viven en una sociedad de consumo donde ven el cartel de TV con la super zapatilla y dicen quiero comprarme esa zapatilla y quiero comprarme en el shopping y podés creer que salen a eso a andar con sus motos por adentro del barrio porque si las sacan son detenidos pero nadie se mata por un par de zapatillas y está lúcido el impulso de la droga les hace ver esa fantasía que es la fantasía de mercado como la única ilusión la única conquista que tienen en sus manos y también la situación de las drogas donde a ver cualquier adicto a las drogas se mueve un árbol y ve un fantasma y dispara bueno y la complicidad policial en ese tema justamente en las últimas horas la sala 1 de la cámara federal dejó libre a un subcomisario de la comisaría de la comisaría quinta de Loma de Zamora que es la de Villa Fiorito el subcomisario se llama Adrián Alberto Castillo y al subteniente Darío Donato Rubén Darío Donato ellos estaban presos porque le cobraban a los vendedores de droga de Fiorito 40 mil pesos por semana para dejarlos vender droga mirá lo que vendería y la cámara lo dejó libre hay algo que decías antes Mercedes que lo que no puede seguir es la impunidad algo tiene que pasar no puede morir este chico y que no pase nada queda una familia destruida bueno un montón de gente le pasa esto no es solo Brian ha pasado pasa todo lo que pero nuestros legisladores no tienen que irse de vacaciones porque sabían que las legislaturas se van de vacaciones ahora el primero de enero todo un mes por favor quédense y salen la ley de las motos el tema es que no hacen nada en febrero marzo, abril Ángel vuelvo a la redacción porque Martín tiene más información va a haber una marcha de los vecinos exactamente Ángel estamos hablando con los vecinos están muy indignados están devastados por la noticia que se acaba de conocer el fallecimiento lamentable de Brian hoy a las 7 de la tarde van a realizar una nueva marcha similar a la que realizaron en el día de ayer en la comisaría 38 para allá se van a dirigir hoy aproximadamente a las 7 de la tarde esa es la información que estamos manejando repetimos los dos ladrones que le dispararon a Brian y que le provocaron la muerte siguen prófugos la policía está revisando cámaras de seguridad está haciendo inspecciones en la villa 1-11-14 y también en los barrios Rivadavia 1 y 2 pero los dos motochorros siguen prófugos y hoy a las 7 de la tarde se realizará una marcha hacia la comisaría 38 ojalá sea en paz porque por lo general lo que pasa con estas marchas es que hay tanta bronca que te la agarras con lo primero que encontrás perdón algo que decía Mercedes y Diego hace un ratito por expresa decisión del presidente de la nación y hasta el 2 de enero hay sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación ¿saben cuánta gente hay cuántos legisladores hay en el país? menos del 20% entonces esta semana si se la tomaron de franco si no debaten estos temas porque realmente no tienen plafón público bueno, hace cargo para completar lo que decíamos antes fue muy grave la situación porque por todo el conflicto de ganancias esto no se votó ya tenía media sanción de diputados el Senado lo tenía que votar lleva 15 minutos levantar la mano por 4 proyectos y es un reclamo histórico y es un reclamo histórico y lo más grave tiene que ver con que hubo una especie de apriete o mini revolución carcelaria hubo varios motines en contra de estas leyes y esto también impidió que los senadores lo votaran cuando fueron a hablar con Pinedo que es el presidente provisional del Senado Federico Pinedo los familiares de las víctimas me refiero a gente que conocemos todos Matías Baniato Carolina Píparo María Luján Rey toda gente que conocemos y víctimas de tragedias Vivian Perrone Gladys Cabezas realmente símbolo de la lucha contra la injusticia en la Argentina fueron a intentar hablar para entender por qué no se estaban votando estas leyes no obtuvieron respuesta a partir de que empezaron a hablar en los medios de comunicaciones prometieron que van a tratarlo cuando comiencen las sesiones ordinarias es decir en marzo del año que viene cuando en realidad tranquilamente levantar la mano lleva 15 minutos eso es lo más concreto ahora en el trazo grueso de la Argentina de acá los próximos 10 años lo que vamos a pagar son las consecuencias de generaciones de pibes que no es que no le tienen miedo a la fuerza de seguridad no le tienen miedo a la muerte y que cuando salen después de haber cumplido condena con alguna salida anticipada porque se portaron bien te juro que vuelven al barrio y hay algunos que los ven como si volvieran de un posgrado bueno pero hay otra posibilidad también que Silvana Corzo no me quiero equivocar el nombre de la maestra que está nominada dentro de las 50 mejores del mundo tuve un programa de Mirte realmente fue un programa muy interesante porque lejos de lugares comunes ella da clases frente a Fuerte Apache y todos los días más allá del cansancio más allá del dinero más allá del reclamo todos los días les enseña en la medida de lo posible que hay otro mundo posible para ellos eso también es el Estado además de pagar impuestos además de que pinten la ruta además de la lucecita además de que queremos que a veces nos cobren un poquito menos ganancia el Estado también está para eso no es una farmacia como decía Mercedes ni es un local de marroquinería es una acción política pública en permanente acción para tratar no te digo de resolver mágicamente de paliar tiene que ver más allá de que es una excelente maestra y ojalá que se lo gane el premio porque bien representados estamos también tenía que ver con su historia personal con su hija que falleció y que tenía problemas neurológicos pero ella demuestra que se puede está bien pero no depende solo de ella Luis porque si no pareciera que nosotros somos los que tenemos que sostener todo nosotros le pagamos a nuestro legislador para que hagan el trabajo ellos se están dando mucho y tienen 35 pibes y nadie les cubre yo lo que digo es que a Brian lo mataron motochorros llevamos años escuchando el proyecto para controlar las motos y no se sanciona por favor a los legisladores vuelvan de los country vuelvan de la playa vuelvan de Miami y pónganse a laburar para que este proyecto salga hubo oposición del frente para la victoria los últimos años porque decían que era estigmatizante no es estigmatizante que un tipo tenga la patente borrada dada vuelta con una hasta visto un ajo cualquier cosa le ponen la patente para no ser identificados y por favor a los funcionarios que tengan los galpones para guardar las motos incautadas porque ese como yo comentaba el otro día eso es un tema muy importante hay que tener un lugar para llevar la moto porque vos le preguntás al policía le decís a cualquier policía está pasando esta moto que tiene la patente al revés o borrada y el policía dice en la comisaría no tenemos lugar y el gobierno de la ciudad nos dice que tampoco tiene lugar pero fíjate que es pavado si no se puede convertir a la delincuencia porque no hay lugar para guardar las motos pero no es cierto porque tienen lugar para agarrar los autos y cobrarte 500 pesos y cuando no tienen manera de recaudar ¿sabes qué hacen? roban la moto que van a usar la roban y después salen a robar las motos que robaron las guardan adentro del barrio y no las sacan porque saben que tienen pedido de búsqueda ese es el peligro y en los barrios lo que significa es participar e intentar cambiar los valores de los chicos desde muy temprana edad porque tenés tres tipos de vecinos en los barrios que llamamos picantes no queremos estigmatizar ningún barrio pero está claro que hay barrios donde lamentablemente son muchos los chicos que sigan la delincuencia tenés aquellos que les tienen miedo a denunciarlo porque dicen no vienen mañana y me amenazan a mí o me matan tenés los que dicen lo conozco de chiquito de dos o tres años es el hijo de la cara vuelta y bueno son ellos contra nosotros como una especie de grieta social y después tenés los que realmente están en la historia donde decís bueno si llego a cantar cae toda la familia directamente es complejo el tema no se cambia de un día para el otro y lo más grave no le tienen miedo a la fuerza de su vida lo que pasa es que ese día de cambiar no arranca nunca perdón Martín cuando un país estoy hablando y nunca empieza digamos siempre te dicen hay un día que vamos a empezar a cambiar y no cambia nunca nada ¿cuánto hace? se hacen hallamientos se hacen pero pareciera ser la cola de la lagartija o sea llegan incautan 200 motos las compactan se está viendo mucho de eso mucho de eso se está viendo pero evidentemente no alcanza porque repito no es que vuelve el pibe y dice listo nunca más cambio de vida vuelve y tiene más chapa está bien pero el motochorro no arrancó ayer no más de una década dos que estamos escuchando esto ¿cuánto hace? fácil más de 20 años que se yo vuelvo a la redacción que Martín tiene más información Martín estuvo en el barrio esta mañana ¿qué te decían los vecinos hoy antes de conocer esta trágica noticia? bueno Ángel es realmente impactante cuando uno habla con todos los vecinos hablamos con muchísimos vecinos se congregaban en la esquina donde pasó este trágico hecho con Brian venían nos contaban un hombre por ejemplo nos dijo somos cinco integrantes en mi familia nos robaron dos veces a cada uno diez robos tenemos en nuestra familia en los últimos seis meses otra mujer estaba saliendo de mi casa me decía entraron dos personas me metieron adentro me sacaron absolutamente todo realmente los vecinos están indignadísimos Ángel y nos acaba de llegar el flyer el volante que están distribuyendo los vecinos para la marcha de esta noche se llama Ni un vecino menos lunes 26 a las 20 horas corregimos la información habíamos dicho a las 19 es finalmente a las 20 en la comisaría 38 Esteban Bonorino 258 esa es la dirección asistirá un representante del ministerio de seguridad hagámonos escuchar esto es lo que están haciendo difundir los vecinos del barrio de Flores para esta marcha como decíamos a las 20 en la comisaría 38 muy similar a la que se dio el día de ayer mucha indignación y mucho miedo por parte de los vecinos de esa zona Ángel vos fijate que se agarran de la marcha de Ni una menos me impresiona eso porque es como una manera de llamar la atención la consigna de algo parecido para que alguien los pueda nos pueda escuchar ahora fijate esta idea que planteó recién Martín en el folleto de que va a haber un representante del ministerio de seguridad recordemos esto es importante que esto que estamos conversando ocurre en la ciudad de Buenos Aires no es el lejano oeste que siempre se plantea cuando se habla de la provincia de Buenos Aires sino que es acá en un barrio céntrico de la ciudad de Buenos Aires en un contexto en el cual el ministro de seguridad de la ciudad que se llama Martino Campo está decidiendo todavía quién va a ser el nuevo titular de la policía de la ciudad de Buenos Aires recordemos que acaban de recibir a la federal este viejo reclamo que hacía siempre Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta quien lo sucedió después en el mismo cargo siempre reclamando la policía federal que esté en manos de la ciudad la policía federal que esté en manos de la ciudad bueno ya las comisarías de la federal están en manos de la ciudad se suman a los agentes que estaban de la metropolitana y por ahora no tiene jefe la policía por ahora tampoco evidentemente es operativa porque lo reconoce el propio jefe de gobierno cuando hablamos de los piquetes la semana pasada dijo a partir de enero vamos a estar aplicando política porque vamos a tener el control de la policía bueno mientras tanto pasan estas cosas es la semana que viene y todavía siguen pasando estas cosas que no es tan difícil digo si todos los vecinos dicen que ya conocen la moto si los vecinos conocen la moto hay algunas cosas como siempre pongo el ejemplo este del tema del alcohol que si vos el tema por ejemplo del alcohol que si te agarran tomando arriba de un auto que tuviste el alcohol te bajan y lo del cigarrillo que se dejó de fumar en los restaurantes y en los bares fue para siempre no vi ninguno más fumando cuando hay estado de guerra los países cuando termina una guerra de un día para el otro hay un cambio abrupto hasta un día hay tipos tirando ese tiro y al día siguiente de un bando y otro el primero que tira un tiro lo mandan en cana y lo buscan y lo paran y las guerras paran de golpe no paran de a poco entonces hay teoría de que y un poco hay que bajarlo no a vos te dicen con las cámaras que hay hoy en la Argentina en la ciudad de Buenos Aires con las cámaras que hay en la zona de inclusive de Flores que es una zona más afectada pero en Palermo o Hollywood habría un montón de lugares que tendrían que estar controlados pero perdón hay medidas ¿sabes cuál es la diferencia? no hay fumadores atrevidos los delincuentes de ahora son atrevidos te juro que hay veces que dicen vamos a buscar el móvil policial les gusta como hasta darle vuelta pero bueno entonces con eso no podemos hacer más nada no vamos a casa pero perdón también hay medidas espacial no es cierto si vos ves una moto que una lo siguen hay una moto que se está moviendo con dos personas en un móvil está dando vueltas sin destino no se sabe dónde va lo ven constantemente está merodeando va un auto los para y los baja es mentira los puede decir venme los documentos y van presos en telenoche en telenoche mostramos una picada que había a la altura de Hudson sobre la colectora de la autopista Buenos Aires La Plata llegaron cuatro patrulleros había picadas de motos ¿sabes qué hicieron? empezaron entre 100 motos a andar alrededor como matando a la risa desafiándolos Martín también hay medidas espásticas por ejemplo el tema del robo de autos disminuyó rápidamente creo que fue una medida del gobierno anterior con el tema de los desarmaderos allanamientos de digamos de sin aviso sin previo aviso como a veces no pasa como se llaman los talleres clandestinos y caían no hubo más robos por lo menos hechos de sangre en robos de autos disminuyó en menos de un mes ahora eso se continuó por seis meses después se olvidó ya la hipótesis del delito no iba por el robo de autos como más normal pero ¿sabes qué pasa? no usar cinturón en todos los barrios los vecinos saben cuáles son los motochorros del barrio es como en una época en Almagro ya sabíamos que Jorge y César Pérez eran dos motochorros del abasto que todos los días choreaban y estábamos hartos ¿sabes lo que decían? ¿sabes qué te decían los policías? los detenemos y el pueblo larga el 10 días eso es porque la policía te dice eso y además también oigo un vecino de esa zona decía ya los conocemos ya sabemos quiénes son pero antes por más de que estén acá cerca en la villa antes no robaban acá salían a robar a otros barrios ahora es como que perdieron los códigos dijo uno de los vecinos sabían que lo podían hacer porque no pasaba nada bueno también pero que o sea que los mismos vecinos digan que los ladrones perdieron los códigos por estar robando en la zona donde viven es rarísimo pero está el que le tiene miedo y repito está el que dice ay Carlitos este Carlitos hay que hablarlo pero bueno son y no pero ¿sabes cómo lo ven? son tan turros los que andan en esos autos que se jodan porque son unos turros hay una grieta social en Argentina que la tenés en barrios donde no hay cloacas donde no hay agua y donde si bien son laburantes y van todos los días se levantan a las 6 de la mañana y no se dedican a robar cuando viene la policía y les pide el dato de los pibes que están buscando los guardan los esconden porque todavía queda algún tipo de afecto o porque conocen a la familia o porque los tienen de chiquitos es lo que pasa es una situación objetiva pero no es solo por eso la policía lo sabe también sucede que la policía cuando le dicen che mataron a un pibe bueno ahora vamos a buscar a alguien y empiezan a agarrar a cualquiera se meten en el barrio buscan al que no era porque ese laburo es así muchas veces dicen che hay que agarrar algún perejil agarran un gil que no es entonces el barrio reacciona no es simplemente que están buscando al que está confeso o que está probado que es el asesino vamos bueno recuerden que esta noche a las 8 de la marcha por Brian en principio vamos a ver como sigue este tema en el próximo bloque nos vamos a meter con el mundo del espectáculo que pasó con Maradona y la navidad sin sus hijos sin parte de sus hijas las hijas eligieron estar con su madre y Maradona pasó con Diego Junior y Hanna ¿no es? si Diego Junior con su mujer Nuncia Hanna toda la familia de Diego amigos familia de Rocío eran un montón están maradonizados ya no es de la familia Maradona en un ratito nos va a contar todos los detalles yo que soy de la familia les cuento ¿no fuiste? no no fui son la única hija que no fue estaba con mi familia en un rato 9 nos cuenta todo y también el nuevo novio de Lali Esposo buen mozo millonario qué suerte bueno hace bien es completo corte ya verimos tus proyectos porque con efectivos siempre encontrás una solución a lo que necesitas llamanos al 0800-333-0999 o acercate a una sucursal de efectivos y saber que podés sujeto a verificación comercial y aprobación crediticia por parte de la entidad consulte tasas, cargos y comisiones en www.efectivosi.com.ar compañía financiera argentina sociedad anónima avenida Paseo Colón 746 piso 4 ciudad autónoma de Buenos Aires cuento número 30 5380-06404 bueno qué pasó con la novela Maradona y las navidades este año las fiestas demasiado tranquilo por este año temo por año nuevo si, si, si luego se puede pudrir porque, si Dalma y Janina eligieron pasarla con mamá no él no con mamá no él se encargaron de ponerla en el Twitter la pasaron juntos subieron una foto ¿no es cierto? en el país calculo que será de ahora ¿no es cierto? esa foto hubo fuegos artificiales que audaz Maradona teniendo en cuenta que con los fuegos artificiales no le ha ido muy bien en algún momento no le fue bien hubo mucho baile hubo karaoke hubo dos grupos carraero karaoke si estuvo el grupo Lope Loba se llama lo pedís lo bailás bienvenidos si le mandó hacen como hits viste como hacen ahora muchas bandas de cumbia con hits yo pedía un tema y estuvo también estuvo también la banda el grupo Play que cantó bailó dicen que Maradona estaba muy relajado estaba Anuncia estaba Lleito entraban todos con una cara de pánico y estamos viendo a Hanna y porque ahí te fajan ahí te fajan ahí te tiran al agua ahí mira la vida dicen que la que más bailó fue Hanna es peligroso ¿qué le pasa a Diego que está tan gordo? ¿qué comió Anita Lleito? está parecido el padre que trajo a papá Noel adentro hermoso la remera de la tía pocha que le prestó con el león ya cambió el estilo ya cambió el estilo pero no es mal dejarlo bailando está el doble siempre tuvo ese estilo siempre tuvo un estilo medio siempre fue rellenito pero ahora está hecho una bola pobre no se va a enojaran tenía una babucha muy linda negra me dijeron que Diego está muy amigo de Anuncia ojo Diego Anuncia es encantadora es divina es divina habla poco castellano y se pinta mucho mucho yo fui a cenar una vez creo que no entendió nada de todo lo que hablamos pero vos sabés que mejoró un montón ahora habla mucho mejor pero bueno nada después de pasar tanto tiempo estaba aprendiendo pero se le cortó el bailando y le quedó el curso incluso de maquillaje que le den pobre chiva el enduido no le respiran los poros es maquilladora es maquilladora italiana muy barroca mucho enduido buena maquilladora en Italia se usa así ahora convengamos que Anuncia olvidó la brocha y Diego Junior olvidó la pelotita en las inferiores que jugaba en Italia porque están pegados a Diego no se despegan nunca les puede ver ¿qué querés? lo buscó 30 años ¿qué querés? bueno pero tampoco le tiene que darme la brocha como el tipo rémora pegado como ché lo odian a Junior ¿qué onda? no lo queremos no lo queremos lo que nos pasa con esa historia que nos gustaría compartir el lado bueno de esta nueva relación ¿a todos nos pasa lo mismo? bueno si no querés no hables pero en general pido Dieguito porque hizo una apuesta que no sabemos cuál es pero dice que con un amigo en un partido hizo una apuesta bajar 10 kilos y la perdió todavía no le pidió que devuelva ningún regalo dijo si en el próximo mes no me pide que devuelva lo que me regaló me tiño de rubio y así cumplió alguno se quiere teñir porque se teñió Fedeval también que está platinado pero desplateado el de gris platinado bueno está rubio falta alguno más alguno se va a asumir a este colectivo sí ahora está pero bien ya tenés Messi Real Ollarvide ya cambió bueno pero un ratito lo tuve Diego ¿cómo te ves? no es platinado es platinado pero en vivo pero en vivo me lo hago lo que pasa me dijo una especialista que hay que ser muy joven o sea Diego podría ser tranquilamente hay que ser muy joven porque te da estilo si no te da más viejo de lo que sos claro bueno Jarvide aviselea Jarvide que no no lo haga llegó tarde Cerola Celiso también no 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 se viene el platinado Cerola muy pronto muy pronto enseguida también vamos a hablar del nuevo novio de Lali Espósito después de Mariano Martínez parece que arrancó lo lamento que tarde llegué que también te gustaba Lali también que todos los colectivos lo acercan todos Lali estaba Lali está ahí no entiendo por qué son tan bien si de la única que le he hablado la única la única la única bueno ponele corte seguimos seguimos en el diario de Mariana Tigre es un lugar hermoso para ir a pasear y también un lugar seguro porque hay alguien que te está cuidando Tigre mira Tigre es el lugar donde conviven el río y la ciudad el vecino y el turista que conviven en paz porque saben que hay alguien que los está cuidando creamos un programa inteligente que detecta vehículos robados venía Tigre seguro la pasás bien bueno estamos hablando de las navidades de Diego Armando Maradona en principio con Rocío Fiel siempre al lado se mueve un segundo bailaron dicen que la que más bailó fue Hanna igual que Diego en un momento le regaló una rosa a la chica que cantaba en el grupo yo hablé esta mañana con la chica pensé que es Hanna no, no, no Diego le regaló una rosa a la chica que cantaba pero le digo Rocío no se enojó porque digo qué raro me dice no, fue totalmente en un plan divertido no, pero viste qué sé yo no sé si lo llegan a sacar qué hacen eso es lo que cuenta va a ser temporada Mar del Plátano qué malos hablando de temporada me viene justo para enlazar hablé con Rocío perdón con Verónica no le va a gustar a Rocío gran actriz argentina fue allí de verdad que la verdad que estaba triste hablando en serio no por ella sino porque no lo vio a Dieguito Fernando no tuvo contacto no tuvo contacto lo pasaron acá hace mucho que están sin contacto pero perdón dicen que ella fue la que no se lo quiso acercar para que lo salude y dice que últimamente no lo ve y que el nene pregunta por su papá y que la verdad que me lo está pasando bien ¿cuánto teníamos? 15 no, 3, 4 años también se especuló que Claudia Villafaña iba a estar fuera del país con Yanina y con Dalma de hecho que creo que no ocurrió porque el sábado me la crucé el sábado 24 a Claudia que estaba feliz espléndida de verdad la vi sola comprando ropa en un centro comercial de Figueroa Corta es como su oficina esa va siempre no, en serio lo digo en serio ella va al centro comercial y hace reuniones en uno de los cafés muy reconocidos de ahí de ese centro comercial es un spa más o menos como un spa ¿se ha estrenado Verónica? no la semana próxima ella está confiada que le va a ir muy bien que dicen que es muy me haces reír me miras con una cara es muy talentosa para hay gente que es muy talentosa y para otra que no lo es yo la vi el año pasado que hacía como una aparición pero se comprometió y lo hizo bien hizo cortito digamos porque eran dos números ¿vos fuiste a verla? sí hizo dos números nada más pero una obra muy bien eran todos chicos especiales pero con mucho talento cada uno pero ella no, ella bien hacía como una especie ella es como una diva que aparece dale Karina pará ¿cómo va a ser una diva? diva Susana bueno perdón estuvo casi 10 años acompañando a Graciela Borda al astro del mundo mundial hay gente que por ahí para sentirse más cerca de Diego la va a ver a Verónica igual no estaría acompañando la cantidad de turistas en Mar del Plata que viene fría fría por lo menos por ahora ya van a llegar ya van a llegar igual Huerta Roviralta acompañó una diva muchos años y es un pedazo de perejil que no se convierte en rey pero dice que es una diva Verónica Ojeda me puedo retirar unos minutos cuidado con Roviralta que se fue si que además le gustan los juicios y vas a perder a mi no me va a sacar más que el teléfono no me va a sacar te puedes sacar el teléfono bueno que más de la navidad bueno ahí vimos la foto pan dulce tranqui si tranqui tranqui no hubo desborde no hubo guardia bueno hubo fotógrafos afuera como todos los años pero no hubo grandes es la primera vez que no habla Diego no no sabes que desde que llegó no habló en serio le teme a la pregunta de la foto del cervatillo de Lonnie no y lo que dicen que se fue antes capaz vos a veces tenés un poco más de información que como estuvieron en la casa de Devoto y había un montón de chicos que lo fueron a esperar lógicamente entre 50 y 60 chicos del barrio para saludarlos por eso se fue raudamente y serio porque no tenía ganas a las 3 de la mañana me extraña igual que no haya dicho nada nada ni una palabra estará hablando porque siempre generalmente viene aunque sea algo en contra de Macri dice alguna bomba tira se está guardando para fin de año como dijo Diego te trae un problema en alguna cuerda vocal por ahí raro no vamos a ver como fue la primera navidad de Diego Maradona con Junior la primera que pasan juntos todo lo que pasa en el universo Maradona es noticia y por supuesto la celebración de navidad no es un hecho menor menos teniendo en cuenta la actual coyuntura familiar el ex 10 por primera vez en 30 años pasó su primera noche buena junto a su hijo napolitano Diego Junior una vez más el centro de reunión fue la casona de Villa Devoto donde vivían la Tota y Don Diego y que suele ser el refugio del ex futbolista cuando visita Buenos Aires Diego Maradona llegó en su camioneta junto a su novia Rocío Oliva y además del primogénito napolitano y su esposa Anuncia se sumaron al festejo su otra hija Jana Maradona que llegó junto a su novio Gabriel este fue un año más en el que Diego Maradona no pudo reunir a toda su familia en pleno por uno o por otro motivo el ex 10 no puede reunir en la misma mesa a sus cinco hijos reconocidos divididos por una fuerte guerra con Claudia Villafañe Dalma y Janina hace mucho tiempo tomaron distancia de su padre para luchar al lado de su madre como siempre las hijas de Diego se pusieron picantes en las redes sociales mamá Noel te amamos eternamente feliz navidad gente linda tampoco se sumó a la noche buena Dieguito Fernando el quinto hijo reconocido de Diego Maradona desde que llegó a Buenos Aires no existió ningún acercamiento entre el ex 10 y su hijo menor Dieguito la pasa con su mamá pero Verónica hubo declaraciones de Diego diciendo que en esta fiesta se quiere tener a todos sus hijos juntos y lo nombra Diego Fernando me parece bárbaro que diga lo que quiera pero yo soy la madre y soy la que estoy las 24 horas del día y no Diego Maradona también se mostró bastante activo en las redes sociales en la noche previa a la navidad reunió a parte de su familia en una cena y después subió un video haciendo un mannequin challenge que realmente no salió bien no sabemos si no se entendió la consigna o el ex 10 no pudo con su genio y en un momento se ven los labios balbuceando algunas palabras hace apenas un mes cuando viajó a Croacia para ver la final de la Copa Davis que ganó Argentina por primera vez en la historia Diego Maradona prometió que iba a pasar la navidad junto a sus cinco hijos en Buenos Aires no fue en esta oportunidad el encuentro entre todos los hermanos Maradona tendrá que esperar un poco más bueno a mí lo que me preocupa es Junior que está muy gordo que estuvo con vos y sus amigos viste que cuando él bajó del avión cuando llegó hace poca dijo él reconoció que estaba más gordo bueno en Italia se come muy bien yo perdí la dimensión de tiempo ¿cuánto tiempo se fue? y él se fue cuando salió del bailando menos él también perdió la dimensión creo que hace sí hace menos de dos meses que se hizo bailar lo que me sorprendió que tendrías que hablar con Rocío por ahí para conseguir no con Nuncia tiene que hablar para que lo ponga a dieta la viste en el Malek en Challenge a Rocío me tiene empodrido ¿cómo estaba? ¿qué? me tiene empodrido ya pasó de moda ¿sabes qué pasa? la felicidad que me engorda estoy dudando a quién odia más ella si a Pampita o a Rocío Pampita es una diosa Pampita es una diosa y Rocío es Rocío muy seria que le hizo retirarse del fútbol a pesar de que no estaba para jugar en la grande liga del fútbol pero eso fue hace mucho pará fue hace mucho a partir de eso ganó en un peso que nunca más pudo volver a recuperar pero el bailando estaba mucho más flaco sí estaba más flaco cuando vino el bailando bajó algo y después le hizo no sé una felicidad no se volvía bueno no se volvía por el fútbol playa Diegoito Junior bueno no él se volvía a Italia a ver cómo podía volver a trabajar porque había estado trabajando acá en el bailando cuando se termina el bailando no dijo que tenía compromiso con el fútbol playa no bueno no tenía compromiso él era el que vendía los churros pero sí pero no no se come se los comía igual la felicidad engorda pero a mí me parece igual o sea encontró a su papá después de tantos años se relajó y dijo al final acá la única gorda es Carmen Barbier y todo lo demás no tienen una lesionada no pero puede ser que bueno ahora igual cuando vino acá ahora estos días estuvieron jugando al fútbol con el equipo que juegan siempre con las chicas que son las amigas no no fueron a una canchita fueron a una canchita y jugaron con las amigas de Rocío que tienen un equipo hay algunas ya vimos acá imágenes que va muy fuerte la chica el equipo es dejemos ganar a Diego el equipo es dejemos ganar a Diego se llama porque siempre juegan a Diego porque sabés que juega Rocío en contra de Diego y ninguno de los dos deja ganar al otro para mí fue una estrategia ganó velocidad velocidad por potencia velocidad por potencia se llama resignó la velocidad y ahora para el mano a mano está más fuerte que poco femenino perdón me parece que una mujer juega al fútbol es otro debate por eso dije a mí me parece poco femenino no te gustan las mujeres no me gustan las mujeres que juegan al fútbol porque Adriana Aguirre jugaba al fútbol Adriana Aguirre ahora lo que le faltaba pero es como decir que es poco masculino que un hombre baile y vimos bailando que hay un montón es para mí mirá Fedeval cada vez cada vez hay más chicas que juegan al fútbol metete en cualquier cancha de fútbol 5 contó Martín Ciccioli y mostró a las chicas que apuestan los penales bueno es mi opinión ahí están las amiguitas de Rosy jugando tenemos que hacer una nota a todas estas chicas la dejan hablar obvio que las dejan hablar cuando quieras las traemos a todas acá no sé si traemos en una nota y así son los penales que allá van tocadiscos porque vienen con la púa que le jueguen un partito a Leuco vas a ver como antes de ir le quiero agradecer al Palacio de la Popa Frita por el exquisito catering a su director Ricardo Maitana que nos va a comer todos los días le mandamos un beso igual a Diego que no se enoje que vaya al Palacio de la Popa Frita no sé Ángela así sigue en línea pero es tu amigo pero bueno yo no dije que está gordo ¿cuándo viene? cuando lo deje el padre no lo deje hablar no lo deje hablar no lo deje hablar no quiere él no quiere él bueno lo que me dice a mí es que él no quiere lo tienen amordazado no lo dejan hablar no tiene ganas ahora está bien culpable se convirtió en un Maradona hecho y derecho en el cual en una Rosy en una Verónica cuando también no hablan calla boca dice Moria ganando amigos vuelve mañana a 14.30 mañana volvemos con el diario de Mariana a 14.30 se quedan en la pantalla del 13 chau